¡Hey banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a ScoreBG con 100% más señor Pixel yo soy Asher ¿Cómo estás Yoshi? Yo no sé quién soy ¿O sea solo puedes estar aquí o qué? Sí, 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 es que el Tengo un negocio ¿Qué haces? No, no es cierto ¿Cómo están? Por eso empezamos temprano, estaban en misa Sí, 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 venimos de misa iba a hacer un chiste muy vulgar ¿Cómo están? Continuemos, por favor Como dices de que estás aquí Gracias Yoshi, también están en los controles Mauricio Lechuga Hola Y de repente en algún hola como ese que acaban de escuchar Son samples Tienen un botón ahí como Lechugómetro Lechugómetro Oye, también está con nosotros Rolando Cedillo Caballero Hola, ¿cómo estás Asher? Bien, ¿cómo están todos? Y por supuesto Artemio Urbina ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están? Un gusto verlos de nuevo en una escurveje Sí, ¿cuánto pasó esta vez? Pasaron dos meses Dos meses pasó Bueno, mes y medio Ni llegó a los dos meses O sea, lo hicimos a principios de enero, ¿no? Yo mandé mis rolas desde diciembre No, tengo una febrero Las rolas que va a poner Yoshi hoy eran del programa que hicimos con Uro de diciembre El 15 de diciembre No, mami Para que veas Para que ustedes Las tiernas listas Tú que no venías Creo que ya ni juego eso O sea, ya ni Ya ni te gusta Ya ni juego videojuegos Ya pasó Ya expiró la renta Sí, ya Ya le expiró el DLC ¿De qué pusiste música? De Game Boy De Virtual Boy Uy, pues puro yo también Y Puro Game Boy Y de DLC De Tridio Música de DLC Así se llama Música rental Rental, exacto Así se llama Bueno, sí Muchas veces es sarcásticamente cierto Que existe CD físico Y no existe el juego ¿Cómo? Como Bastion, por ejemplo ¿Hay físico? Claro El soundtrack hay físico Pero no hay juego Ah, claro Pues Shovel Knight también Shovel Knight Pues sí, Journey también, ¿no? Journey hasta el libro Bueno, hay físico por Journey lo tengo físico No, Journey sí hay físico En el compilato Está medio físico Porque es instalable Y bla, bla Pero sí Bueno, pero tienes tu ejecutable Instalable En cualquier Play 3 Como Kami, ¿no? Como Kami O sea, Kami en japonés El HD Así viene Digo, porque Si tomas en cuenta Ese pequeño detalle Entonces nada es físico De lo que tiene Todo el mundo hoy en día Nuevo, ¿no? Pero me imagino Que lo que dice Rollman Es que son los Los PKGs O sea, el formato Este ejecutable De Play 3 Pero brincas De ese escenario Al que todos tus patches Pues no los tienes Y tu pinche juego Que bajaste Día a día Ya no funciona Fíjense que Artemis sí tiene El The Zone of the Enders Ah, el ya parchado Sí, el ya parchado Yo lo envidio Es el único que hay O sea, de De releases recientes Que ha habido Con los parches ya Pues yo creo que Les dio pena Las porquerías Que hizo Bluepoint Pues entonces No fue High Voltage Fue High Voltage Y luego fue ExaDrive Y luego ya fue Arreglaron el cagadero Son los chivos Arreglar, ¿no? O sea, porque Yo creo que lo hicieron Desde Reescribir Bueno, me refiero A arreglar el cagadero A arreglar el problema O sea, un nivel más Sí, porque Porque fue una reescritura De mucho De mucho lo que hicieron El parche Entre comillas De nuevo Es este De 600 megas O algo así Pero Pero eso es No, no, no Era mucho más No, no Para un juego De ese De ese tipo Pues O sea, no es el 10% De todos los De todo lo que mide el juego Pues ¿Cuánto mide El Sonos? Según yo eran GBD Ni siquiera eran a 9, ¿no? No, no, no No, no No, pero ya imagínate Que con los assets De HD Pues ya le debe De andar pegando A los 7, 8 GB No, los estiraron Así nomás Y los pusieron Así como emulador Que Rescala Y la verdad es que Siendo el core del juego 500 Y tantos megas ¿Pero qué no de eso viven Las generaciones actuales? ¿Qué? Hay puros re-release, ¿no? Pues yo Hasta cierto punto De hecho Pues sí, güey Pero ¿Por qué habría de criticarlo? No, está bien Si la música Y el cine Trascienden formatos ¿Por qué los videojuegos, no? No, pero no hablo De trascender formatos Hablo de que No les han podido sacar Casi nada nuevo O sea Claro Porque ya no Ya no se puede No, está cañón Está cañón Ya no Pero por lo menos Están reeditando cosas buenas, ¿no? Sí Y lo están haciendo bien Lo están haciendo en 1080 Algunos casos sí Están buenos El de Gradius De Playstation 4 Bueno Ahorita platicamos de ese ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya platicarás Ya platicaremos Ya les cuento Oigan Y ScorvG Es un podcast De música de videojuegos En la cual Este Entre rolas Platicamos algún Este Al revés, ¿no? Entre la plática A veces ponemos una rola Sí Pero es bueno que lo veas Porque yo ya no me acordaba Cómo funcionaba Ahí te vas Ya, ya, ya Mira Un número uno Ponemos rolas Ok Y luego se acaba la rola Decimos qué rola es Hablamos del juego Se desvía el tema Se desvirtúa todo Ok O a veces no hablamos del juego Hablamos de la experiencia De jugar el juego Ok O de la experiencia O del juego O del soundtrack Que nos va a pasar Varias veces En este O nos quejamos de algo Ok Ya me voy acordando Se desvirtúa todo Disvariamos Y luego cambiamos de canción Cuando Lechuga Nos dice No mami Ya todos están aburridos Ok Que era lo que Ophelia Anteriormente nos decía Que era así Ophelia nos decía Nex Pero Regresando a la realidad La verdad es que Nos vale madre Vamos a seguir hablando Del tema Mientras nos plazca Sí Lechuga nos vale madre Dijo Artel No, no Lechuga No, no Lechuga Floor Manager A mí sí me Floor Manager Floor Manager No, sí Sí los escuchamos A través de Lechuga Por supuesto Gracias Lechuga Gracias Digo Quiero creer que Rolman está ahí En el chat Este Leyendo todos Y cada uno De sus comentarios Y este Vamos a la primera rola Y ahorita regresamos Maie Si No, no Lechuga tela Lopes quit Si T� Lamb Personal Soy elite Influoro Lechuga Lechuga No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo resuelves y te daban un track o un wallpaper No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no sí, pero que el japonés no. Yo importé el japonés el día que salió. ¿Cómo el soundtrack gringo salió? No, no, no. El soundtrack japonés salió antes que el juego gringo. Eso es lo que voy a decir, perdón. Y yo importé el juego japonés Day One y todavía no estaba el soundtrack. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Y si ha pasado que salga antes el soundtrack de un juego? Porque en las pelis sí pasan. Sí, sí pasa. Estoy pensando. Sí, claro que pasa. ¿En Dragon Quest era? Por ejemplo, en Senosaga pasó. Yo tenía el soundtrack ya y todavía no salía el juego. ¿Pero mucho antes de que saliera? ¿Pero del japonés? Sí, japonés. No, pero me refiero a antes de que salía el juego japonés. Sí, por eso. O sea, yo tenía el soundtrack japonés y el juego ni existía. Era su Kickstarter. Posiblemente. Y con respecto a este mismo disco, vale mucho la pena que lo consiguen. Bueno, en Metal Gear han salido singles antes de que salga el juego. Y los singles son una marranada. Trae DLC antes de que hubiera DLC. Y eran llaves para tener uniformes en el juego, ¿no? Exacto. Tenías que meter el soundtrack al juego en la versión japonesa y te daban uniformes. No mames. ¿En Snake Eater? En el 3. Hoy los tengo. O sea, metías el disco y los chocaba. En el juego te pedía mete el CD y metías el CD. Bueno, pero estaban bien bonitos los singles, las portadas, el arte estaba increíble. Lo que está bien, mamón, es que trae tracks que no hay en ningún otro lado. Efectivamente. O sea, eso también es súper japonés. Yo pensaría que ese tipo de prácticas se prestarían a hacer exploits. Ajá. Podría ser. Podría ser, pero nada más revisa la llave del disco y si está o no está, libera los disfraces. O sea, no es un ejecutable en el disco. Ajá. Y pues de hecho de ese disco le recomendé unos tracks. Este Pune puso una playlist para Metal Gear por el aniversario, creo. Le recomendé, mandé tracks de ese disco, no sé si los haya puesto. ¿De cuál? De los singles de Metal Gear. Que algunos de esos, volvemos a lo mismo, salieron antes. Que solo existen ahí. O sea, no existían en otro. ¿No te acuerdas de que antes de que solo? Arma las playlists en Spotify. Ah, bueno. Antes de que saliera Snake Eater escuchabas la pinche rola una y otra vez y luego ya que salía el juego pues ya era otra versión. Sí, yo prefería tenerlo cerrado hasta que salía el juego. Sí, la verdad. Yo sí escuchaba a Snake Eater como loco. Desde que vi el trailer que lo anunciaban. Sí, igual yo. Yo ya no suelo hypearme tampoco. Yo ahí sigo a rol en ese sentido. Y se nos haga, por ejemplo, pues mire, era un disco completo nuevecito. Güey, o sea, recordando lo que dijo Yoshi desde que en el 2000, no sé, ¿salió en el 2000 episodio 1? Que no, Desde el 99 cuando compré ese pinche CD y decía el track número 10 La muerte de Qui-Gon Jinn, no vuelvo a hacer esas chingaderas. Pero no se murió, ya lo revivieron. Pero bueno, regresando al tema y para tal vez cerrarlo, no sé si tenemos que agregar, esta semana sale el tercer disco de la serie que es Arreglo en Lounge. Ok, para launcheros. Para launcheros, ¿no? Los que están ahí en playa. Sí, sí, sí. En Acapulco. Para este sillón dranco. Tres launcheros, mimpicos. Peliculón, ¿eh? El Rollman se ve launchero, ¿eh? Se ve launcherón, se ve este... ¿Qué era la...? ¿Qué escuchaban los launcheros? Pues este, Gotham Project y este... No, bueno, el... Bueno... Ajá, pero Juan García Esquivel es como... Es que sí se puso como de moda, ¿no? De moda, dos mileros. Café del Mar, Buda Bar, Buda Bar, este... Esos discos de Chill Out, y los vendían, los aventaban como discos de América Online. Pero no estaban malos, traían buenas rolas. Seguro, sí. Bueno, a mí me gustó mucho Ken Woodman y his Piccadilly Brass, que fueron los que hicieron de Space Channel 5. Eso está increíble. Eso está increíble. Y es puro launch. Dime que no le robaste al pinche Casper el Space Channel 5 de Game Boy Advance que tenía. Ah, el nombre. Hijo de la chinga. No, ya lo tenía. Pues lo tienes que tener para hacer... desbloquear ciertas cosas en otros juegos. Ah, ¿sí? Sí. Eso no sabía. Metes el cartucho de Advance de Space Channel 5 y sacas cosas en el de DSD... Era creo que el de Rob Rabbids. Rob Rabbids, el primero. Sacas Aulala, creo, ¿no? Sacas Aulala. Eso lo hicieron muy poquitos juegos, güey. O sea, lo hizo Pokémon. No, lo hizo... Lo hace la MSX. El increíble... Este... ¿Cómo se llama? El... Si en Parodius metías tu cartucho de Gradius en el segundo puerto de la MSX, puedes jugar con Big Piper. Perfect Dark. No mames. Eso yo no sabía. Perfect Dark de Game Boy. Es increíble. En Monster Rancher de PlayStation 1 te hacía un monstruo al azar si metías cualquier CD de música. Fíjate que eso me trababa. Digo, ahorita tal vez no desviarnos del tema, pero había un juego que ya había mencionado que se llamaba Bar Code Fighter. Y era... Y hacías pelea en una pantalla LCD era un aparatito que tenía un lector de código de barras. Tú lo pasabas por cualquier producto de la casa. ¿Dónde es eso, güey? Lo pasabas por cualquier producto que tuviera código de barras y te generaba un personaje. Un peleador. Y los ponías a pelear con los códigos de barras de todas las cosas. Monster Rancher. Había uno que salió web hace unos, no sé, 2009, yo creo, en donde tomaba la foto que tú tenías de tu avatar en Twitter. Entonces, dependiendo del patrón de los colores, era el número de guerreros que tenías de cada color y cada color era equivalente a diferente, más fuerte. No sé, el negro era más rápido, el blanco era más fuerte y peleabas contra un usuario. Y si le ganabas, digo, realmente no hacías nada, nada más le ponías play y ya como que interactuaban. Sí, ahí sí estaba. Y si ganaba, pues ya le mandaba una notificación. ¿Cómo se llamaba? Ese tipo de personalización y de customización siempre me ha padecido súper interesante porque, inclusive en cosas como Super Castlevania 4, de repente te pasaban un password porque tú no tenías tu password de cierto nivel y pues ahí andabas poniendo Juan, ¿no? En el Super Nintendo, en el password y ya andabas viendo sus achitas y su agua bendita y todo el pedo. Pero, o sea, cada nombre tenía su propio, o sea, me imagino que generaba sus propios... Sí, efectivamente se hashea, digamos, con la combinación de los ítems. También Doños and Dragons, Shadow of Mistara hace eso. ¿Cómo? Con el nombre que pones al principio, ya ves que rescatas este... Llegan los héroes a un pueblo, están atacándolo, rescatas a la gente que está huyendo y te dicen ¿cuál es tu nombre? Metes tu nombre y dependiendo del nombre te dan ítems y te cambian ligeramente los status. Por eso ya no le pone Artemio. Por eso ya no le pone... a la elfa que es con la que juego nunca le he querido poner Artemio. Mi nombre de elfa siempre ha sido Guita, Psyca. Artemisa. Artemisa. No. Por favor, no. Bueno. O sea, pero tienes nombre. Ah, oye, este... Hablando de Okami, ahorita que veo que están saliendo estos discos, yo todavía estoy esperanzado a que Camilla saque el Complete Artworks de Wonderful 101 y viendo que ahorita están saliendo ¿cuántos años después? De que es 2006 si no me equivoco, Camilla, pues ahí está. Dile en Twitter, se ve que es súper buena onda en Twitter, te va a decir, claro carnal. Es bien buena onda. No, en algún punto le dije, le dije que porfa lo sacara y me dijo así como maybe o me dijo algo así. Sí, de sus respuestas así. Sí, a la banda que le habla, como en buen pedo y le dice, oye güey, me gusta mucho tu chamba, siempre le hago. sí, siempre le hago. Saucedo nos está mandando saludos, entonces hay que invitarlo luego también. Sí, sí, un saludote que hace tiempo que no lo veo. Y que no viene, pues vino a los primeros scores, de hecho. Sí, pero ya no viene este... Oye, Saucedo, este... Ven, perdón por la interrupción, pero sí, hay que arreglar eso. Extraño tus labios, dile. Extraño tus labios, Saucedo, no. A ese mejor no le digo, se emociona. Ojalá y este... Y Capcom está sacando más cosas. Sí, ojalá Capcom... Y digo, esto lo está sacando Capcom, pero este, me imagino, me pregunto si tendrá algo que ver todavía Camille en estas cosas. Yo creo que no, yo creo que debe haber acabado puteadón ahí. No, por supuesto que no está... Pero incluso, pues el... Este Ueda, el compositor, se salió junto con él, ¿no? O sea, se fueron todos a Platinum. Bueno, hicieron Platinum, ya ni siquiera, tampoco está el compositor ahí. Quién sabe si tenga... O sea, si le pidan algún como consejo o algo a la elaboración. Se quedaron todos y nomás se fue el... No, quién sabe, eso todavía no sabemos. Oigan, este, vamos a la siguiente rola y ahorita regresamos a Scord. ¡Gracias! Acabamos de escuchar de Donkey Kong 94, a.k.a. el Donkey Kong que estrenó el Super Game Boy. Increíble. Está muy bien bonito. Está precioso ese pinche... ¿Qué trajo Yoshi? En diciembre, cuando andábamos jugando Love Runner, ¿no? Sí. Andábamos como con esa... con la fiebre del cavador de hoyos y este... Andaban, andaban con la fiebre de... Bueno, no es tan de retículo el pinche Donkey Kong porque tiene como diagonales y la chingada. Ajá. Es un poquito... Es más orgánico, pero sí. Después del tercer nivel ya se vuelve loco el pinche Donkey Kong. Es diez años más nuevo, pero... Claro, claro. Sí, 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 no, y tiene muchísimas animaciones como detalladas. está bien bonito. A mí, yo no sé si a quién le pasó, pero yo originalmente no sabía que había más juego. Yo pensé que era como la versión arcade. Ah, y dijiste, ah, pues acabó el tercer nivel y órale a hacerlo... Ajá, hacerlo como... Mejor score. Exacto, yo lo compré con esa idea porque Donkey Kong y Exit Bike fueron los dos primeros juegos que yo tuve ever, ¿no? En NES. Entonces dije, pues lo voy a comprar para ahora llevarlo a todos lados. Y... Oh, sorpresa. Qué grato es que te den más producto del que esperabas. No, pero Club Nintendo, me imagino que le digas Club Nintendo. Me acuerdo... Lo cubrió cabrón y hasta le dio la portada y te vendían el Super Game Boy con esa madre. Super Game Boy. Ajá, ajá. De hecho, esa portada la tengo, pero no recuerdo muy bien como esa etapa, yo creo, pero era increíble que tuvieras como un juego tan grande y tan bien hecho, además en un cartucho, ¿sabes? No, y aparte que cuando lo metías al pinche Super Game Boy era un monstruo ese cartucho, ¿no? Recientemente estaba leyendo acerca, y digo, porque Donkey Kong está súper vinculado con el Super Game Boy, de estos títulos que modifican de alguna manera el juego original cuando tú los metes a un Super Game Boy y lo hacen mejor según ellos. Ah, que trae como los colores, trae como una paleta de colores. No solo colores, música. Y trae marquilla y música. ¿Cuántos juegos? Yo no sé la lista ni cuáles. El único que recuerdo es Animaniacs y uno de esos de Toshinden de Battle Arena. Arena, Toshinden, sí. Que jalaban lento así en el, también el Super Street Fighter, digo, el Street Fighter 2 de Game Boy que es una maravilla, no sé si lo han visto. Ese, fíjate, lo debería de tener. Sí, está, no mames. está bien. Digo, me encanta el de Noyo Pocket, me fascina, es una maravilla. El Street Fighter, el SNK Cap, no mames. No, bueno, ¿cómo le hicieron para justificar las proporciones de los personajes en los combos? Es increíble. Es que creativo está. Es increíble. Y Donkey Kong era uno de estos títulos que tenía de todo un poco, o sea, tenía unas modificaciones no solo de colores sino también de audio y aquí lo padre es que este juego en un Game Boy corre también hermosísimo, ¿no? Sí, es el primero que tiene. Yo no lo he visto nunca en Game Boy. ¿Nunca? De hecho, es el juego que inventó el Somersault de Mario. O sea, es el juego que inventó el voy corriendo para un lado, voy corriendo para el otro y justo en medio presiono A y hace el... O sea, que hace como A. El... El mortal. La jiribilla. Porque seguramente lo estaban diseñando al mismo tiempo que Mario 64. Y el animador este, Yoshibi Kotabe, él trabajó en... Pues... Al Inquikening, en Modern. Era como el director de animación de Nintendo de muchos proyectos generalmente como más pockets o como... con un estilo como más... Como, no sé, arcade se podría decir, ¿no? y trabajó en ese, trabajó en... en Pokémon haciendo como las animaciones y yo creo que todo eso se ve bastante en el juego. A mí me sigue impresionando como qué tan grande es y este... Y pues nada. Oye, ¿te... ¿sigues consumiendo la franquicia o ya no? ¿De Donkey Kong? Ah, la de Mario vs. Sí, sí, sí. El último... Ah, pues viene... Ya te lo regalas, ¿no? Si compras... ¿El Tipping Stars? El... El de Wii U. Jueguen el que es antes del más nuevo. Uno que salió nada más de renta en 3DS. Pero según yo ya te los regalan. Si compras uno te regalan el de Wii U y si compras el de Wii U te lo prestan. Bueno, te lo prestan, sí. Ajá. Ese dices que está muy bueno. Sí. Y también los de Game... El de Game Boy Advance, el Mario vs. Donkey Kong, el original. Ah, es increíble. Pues es secuela directa de esta madre. Es este... Oye, también, qué bonita época de Nintendo que hacía esta compatibilidad, ¿no? También de llevarte a la consola el cartucho de Game Boy y sacar este aditamento del Super Game Boy. Hay mucha gente que así jugó Link's Awakening por primera vez. No tenía Game Boy. Pero lo que iba, imagínate, ya te imagino dando de brincos si pudieras en tu Wii U meterle tu tarjetita de 3DS y verlo en la pantalla de la tele y en tu control del Wii táctil. También el... Pues ahorita justo acaban de sacar el... O sea, la compatibilidad de Virtual Console con 10 que de hecho yo me llevé un bodrio ahí este... Digo, alguien tenía que tomarse esa bala pero el... Bajé el de Virtual Console el de Mario 64 y una porquería ahí de emulación lo que está haciendo el Wii U y de 10 ya ni me dieron ganas de meterle la... a la Virtual Console. ¿Lo están haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando? Pues está mal escalado todo. O sea, y no hay forma de ponerlo a proporción. Al parecer, aparentemente no tiene... Bueno, pero sí te da opciones por ejemplo en el 10 en el... Sí, sí, pero nunca son opciones del menú, ¿no? Pero se me hace raro que M2 haga estas cosas, ¿no? Porque quiero creer que ellos son los que están a cargo de hacer esto. No, no es M2, bro. No, no, no es M2. No puede ser M2. No puede ser M2. Entonces nos induz ahí. O sea, M2... ¿Cuándo has visto M2 haciendo porquería? No, no, pues no. Sería mal... Hablaría... Si dijera que es trabajo de ellos. Digo, para mucha gente quizás diga no mames, lo de la resolución y el escalado no es tanto pedo y que lo puedes notar porque Mario 64 tiene texto directamente en los cuadritos, ¿no? Cuando te habla la penisesa al principio que te dice que te cocinó un pastel y la chingada. Sí, pero te habla de una falta de cariño por una parte y por la otra si lo notas pues es molesto. Si no lo notas igual y te va la madre. Eso ni es lo peor. O sea, lo peor es que el juego tiene un delay bestial, güey. O sea, más del común por HDMI, güey. Mucha gente lo recuerda ni por primera vez. Y van a decir que porquería, ¿no? Pero está cabrón porque el juego... Luego termina pasando que la gente dice no, está muy difícil o está muy injusto o sea, no por el diseño del juego sino por la respuesta, ¿no? Sí, juégate un Mega Man en un LSD. En celular. ¿Sabían que los Mega Man, estos Mega Man World de Game Boy son preciosos? Sí, son bellísimos. O sea, yo pensé que eran unas porquerías porque en muchos de los ports que hubo de NES a Game Boy... Ah, el de Genesis es bastante malo. Y es carísimo. Carísimo como la chinga. ¿Por qué se les hace malo? A mí se me hace... Se me hace no tan bonito como el de NES. No, 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 pero vamos, es un juego tight, es un juego que está diseñado a un... O sea, su control pierde. Obsesivamente a la perfección y rompes esa parte en el Genesis. Es como el Ninja Gaiden de Super NES. El de... El Trilogy, ¿no? Ah, es horrible. El Ninja Gaiden también es terrible. El Ninja Gaiden de PC Engine, brother. Sí, iba para allá. Iba para allá. Como el otro, ¿no? No, no, no. No, no, no. Mario el Stalzo. El de PC Engine, ¿cuál es el que salió como en un arcade? No, no, no. Es el de NES. Es el de NES igualito, pero con gráficas. Las gráficas están bien bonitas, pero la música es terrible, la cambiaron toda. Ok. O sea, ya... El Skull, brother. Eso es todo. Y el Skull está al revés. O sea, cuando corres a la derecha, el Skull va a la derecha. No, no. Ya, o sea, eso es así de... ¿Quién lo hizo? Pues, Neck, pero... Pues, no sé. ¿Por qué hacen eso? ¿Y por qué también hicieron con el IS-3? Y está todo el trabajo arreglado. Bueno, el IS-3 es por falta de experiencia o de otras cosas, pero... Igual Ninja Gaiden tal vez fue así. El equipo que lo hizo, puedes... Lo pones al revés el Skull. Y en PC también. ¿No te acuerdas de Geal of the Jungle? De esos jueguitos. O sea, también tenían ese tipo de... Pero mejoraron las gráficas. Y ahí sí lo hicieron. O sea, es súper triste. Oye... No, nada. El de la emulación de días es cómo funciona en... No, que no lo bajó, dice. Resulta... No, pero sí. Se está más informado que yo. Más o menos estoy informado de esto. Me contaron, me contaron. Es súper customizable. Igual que me contó en un video. Le hablé. Le hablé y le dije, oye, te veo muy flaco, ya te veo lejos, muy cheche. ¿Qué onda? Cómete un pan. Ya come, cabrón. Según yo, puedes hacerlo como tú quieras. O sea, lo que tú te imaginas que puedes hacer, lo puedes hacer. O sea, de que la pantalla abajo esté nada más en el gamepad y arriba esté la otra. El pedo es que... Y digo, esto se me hace ilógico. ¿Por qué abrir el servicio con Yoshi's Island 10? Es el peor ejemplo para hacerlo. O sea, Yoshi's Island 10 es un juego que la mitad de la pantalla es la de arriba y la mitad de la pantalla es la de abajo. Entonces, si tú tienes la pantalla que es Dispar, que es la del gamepad, y la otra que es arriba, pierdes todo el... Claro, claro, pero fue del lanzamiento ese no, ¿verdad? ¿Qué? Yoshi's Island 10 es el único que ha salido. No, no, me refiero con el sistema era Kirby, Canvas Course, ¿no? En el lanzamiento del 10. Pero no salió el lanzamiento. No, no salió mucho después. No, como seis meses. Pues mucho, bueno. Bueno, ya quisiéramos ahorita que los seis meses de que salieron la consola no hubiera algo así. Pero sigue saliendo Mario vs Donkey Kong, o sea, la serie de Donkey Kong pues tal cual sigue viva, no confundir Donkey Kong Country que ese es un platformer creado por Rare que Retro ha seguido ahí pero es un platformer completamente lo más parecido es al Capitán Tog, lo más parecido a la serie de Mar sus versos. Que es como este one screen puzzle que tú resuelves haciendo saltitos y agarrando ítems en un orden en específico y llaves y abriendo todo esto y lo que mucha gente ignora es que este Donkey Kong 94 pues tiene ¿cuántos niveles son? Son un chingo te vas a la ciudad porque cada avanzamos como 30 nosotros. Sí, cada nivel son o sea, más bien cada mundo según yo son 10 pero 10 mundos ¿no? Bueno, 10 niveles y cada nivel son como 15 adentro algo así no recuerdo bien pero pues es inmenso y era como también lo que quise traer porque estábamos jugando el offrunner y tiene este modo como puzzle y hasta dónde había llegado ¿no? Digo, obviamente bastante tiempo después pero pues ahí está espero que no está para jugarse nada ¿verdad? Está en 3DS pueden rentarlo en 3DS es de los primeros juegos que salió y este juego es de los que a mí me hacen preguntarme cuando voy a jugar este Game Boy y si lo voy a jugar en una tele pues digo ¿pongo el Game Boy Player o pongo el Super Game Boy? Y este siempre es Super Game Boy o sea, estos son los títulos este, Animaniacs y todos los demás que utilizan el Super Game Boy y hasta cierto punto antes de que estuviera a 2.40 la Game Boy Player pues era la la manera y está muy muy chido les recomendamos esas dos opciones el tanto el Super Game Boy de de Super Nintendo que ya este son baratísimos baratísimos y también el Game Boy Player vale yo creo que menos que el Super Game Boy la verdad es que lo encuentren con disco ajá ah el el Game Boy Player claro o si ya lo tienen este con el ¿cómo se llama? el SD Media Launcher ya pueden ejecutar ahí ¿no? y no hay piratería no hay piratería en SD Media Launcher madre no pues a huevo hay que conseguir el disco pero pues este se lo pueden se lo pueden armar por partes como yo y si no tenía el disco y luego compraste luego digo que lo juegan en Super Game Boy y también para el 64 se ve muy mal todos los juegos de 64 son muy baratos la mayoría a mí a mí el único que no me gusta del Game Boy es el el Game Boy Tabi que está cabrón jugar con el o sea con el LCD que deja como todo el rastro de los pasados así aprendí a jugar así sí digo en el Pocket se le quitó un poquito y ya por completo se quitó en el en el color pero eso sigue existiendo hasta en tu tele no y en el PSP y en la tele que tengas nada más pues es más rápido pero ahí está sí en el PSP no es rápido entonces también era un desmadre este pero algo que quiero decir no ya estuvo listo pues vámonos a la siguiente rola muchachos y regresamos vamos a la siguiente rola a la siguiente rola a la siguiente rola siluette mirage siluette mirage acabamos de escuchar este night flight que es el mission maker de playstation Así es, así es Seguro me van a matar los fans Y aquí levantando la mano, güey, no me pelas, cabrón Sí, Night Fight de Sealed Mirage, Sealed Mirage es este juego De Treasure Que salió para Saturno y para Playstation En el 97 El mismo año que hicieron mis Chief Makers Por eso se parecen Se parecen mucho, sí, de hecho Ambos juegos, tanto Sealed Mirage Como mis Chief Makers Híjole, qué buena pregunta Yo creo que cada uno tiene Mecánicas experimentales muy padres De hecho, Sealed Mirage, la parte Experimental que tiene Es justo la que llevó las mecánicas A Icaruga Tienes un personaje que se Voltea Como el Baron Asher, imagínense Asher Igual la referencia no le sirve a nadie Publicado por Working Designs En América Exactamente, publicado y para algunos Este Como diríamos Desgraciado 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 Por este Working Designs ¿En serio? ¿Por qué? Porque siempre cambian un montón de cosas Siempre cambian muchas cosas En este caso, en el caso de Sealed Mirage Para América Siempre, todo Working Designs Siempre, siempre han hecho eso Excepto en Piscencia Aquí se toman muchas libertades en la traducción Le cambian nombres a los personajes De hecho, los personajes tienen nombres bíblicos En la versión japonesa Aquí quitan prácticamente Ya sabes Exacto Pero está bien que lo pongas hoy entonces Sí, claro Está en contexto Pero también lo hicieron mucho más difícil O sea, según ellos lo balancearon Y todo lo contrario O sea, lo rompieron Es que no trae el nombre bíblico Y bueno, juego de Treasure Imagínate un juego de Treasure ¿Qué haces más difícil? Ok O sea, es una cosa Yo, la verdad Está perrísimo como la chingada Nunca lo jugué Lo más cercano que tuve Fue creo que una revista en un simbol Y ver el arte Que se me hace increíble Pero yo tenía 64, ¿no? Antes Entonces ¿No tenías como 15? ¿Qué? 64 Tenía uno por juego Me olvidé Era un mal chiste Mi exnovia le decía la perica A los chipmakers ¿La perica? Así le decía La perica Oye, el de la perica Está bien chingón Me decía Ahí sí vivieron la época Contraria de la que vivió Todo el mundo Generaciones antes Pues México No, deja tú México Pues sí México completo vivió el 64 Por un tiempo For a time Fue la única cosa Bueno, México fue la causa De que el 64 no cerrara Como el Dreamcast un año después Claro No, fueron 23 millones O cuándo Fue muy poquito, ¿no? De 64 O sea, realmente 15 eran aquí Yo creo que de 10 4 estaban en México Yo creo Y en Estados Unidos Que yo creo que ahí nos También llevábamos Como este Ahí se la llevaban Porque O sea, la superioridad Del Playstation en México Se vio hasta mucho después Sí De 2000 Más o menos Como 2000 Ya que estaba pirateadísimo ¿Cuándo es Resident 3? ¿Qué? Resident Evil 3 Si el 2 es 98 Yo creo que ha de ser 2000 Es que yo me acuerdo Ese juego Fue el primero que vi Como pirata ya Tal cual, ¿no? Que todo el mundo Yo Final 8, el demo Yo los primeros que vi Fueron los de Sailor Moon Y de Dragon Ball Ok Y dijiste a huevo Como en el 97 No los traían, ¿no? Esos Exacto No había aquí Entonces pues los ponían piratas Como los de Super Nintendo De Dragon Ball igual Esos los encontrabas piratas Pero bueno Regresando al juego Un poco Yo nada más me acuerdo De haber visto eso Y ver las imágenes En esta revista Una revista española Este Y compararlo un poco Con Gunstar Super Heroes ¿No? ¿Quién sabe? Yo siempre sentí Bueno, Gunstar Heroes El cambio de arte Bueno, Gunstar Heroes El Super Heroes Se saltó todavía unos años El cambio de arte Que tuvieron O sea, por ejemplo De las cosas Que hacían en Genesis A lo que ya hacían En 32 bits En 64 bits Pues ya era muy distinto ¿No? O sea, Guardian Heroes No, pero me refiero A las imágenes del juego El futuro es muy brillante Mira los sprites Que hacen Ve esos spritesotes Ve ese arte Sí, también cambiaron Un poquito las gráficas De hecho Es una discusión Que hemos tenido ¿Con la de Saturno? ¿Cuál es la original? La original es la de Saturno Después salió De Playstation La de Playstation Le agregaron Un nivel más Si no me equivoco Es un nivel Y un jefe Y después sale La versión americana O sea, la versión americana Tiene cambios Sobre la japonesa Que es lo que habíamos mencionado ¿No? Con World of War Sí, el gameplay Sigue siendo básicamente El mismo O sea, que tienes un personaje Que puedes voltear de lado O sea, con cada lado Tiene un efecto distinto Al arma Todas las armas Tienen forma de hacer upgrade O tienen forma De cambiar su comportamiento Es un run and gone Tipo Gunstar Heroes Donde puedes disparar Pasan muchas cosas en pantalla Para la época Exactamente Bueno, también para ahorita Sí, claro Porque ha bajado O sea, hubo una época En la que subió muchísimo Las cosas que pasaban en pantalla Y bajó Bueno, depende Si hablas de Rezogón Que tiene como un millón De partículas No, no, cosas Dije, cosas O sea, que es lo que El otro día Ya sé, ya sé Con un brother, ¿no? ¿De qué decían? ¿De qué son? Pues que nos dijo Sí, o sea Vean este Bullet Hell Y era como dijo Roy Era un Particle Hell ¿Cuál viste? ¿James Town? ¿O cuál viste? No, de los japoneses, ¿no? No, no sé O sea, se veía muy bonito Y el concepto estaba padre Pero Pues no era O sea, tú Estás totalmente en contra De los Geometry Wars Y los No, no, me gustó Geometry Wars me fascinó Pero Pero son distractores No Pero son distractores No son parte del juego Claro O sea, a ti lo que te gusta No, no, más bien Si tienes 200 balas en pantalla No puedes tener al mismo tiempo 200 partículas en pantalla No Porque te distraen, cabrón Pero este Silhouette Mirage Este No sé No, no, no Nunca me gustó ese estilo De De arte De arte De En específico De Treasure Treasure en los En los Run and Gone ¿Verdad? O sea, como que Tiene un estilo muy particular Tanto Pero Gunstar me fascina Pero incluso el arte El arte es curioso Tampoco es del agrado Sí, porque es como Chibi Thunderbeard Pero Pero este mismo O sea, también este mismo Tipo de arte Que usa Gunstar Heroes Lo usa Silhouette Mirage Y también Mischief Makers En cuanto al chaparrismo Ajá, ajá Y así las caras Como muy afiladas Este es más como No sé Es que como que en el 97 Estaban más Es más psicodélico ¿No? También Los colores Están más estilizadas las caras Son más japonesas Estas Son más el fito Este Narizón Eso Me recuerda muchísimo A Three Wonders De Capcom Sí Ándale Tal cual Se parece un chingo Sí Que es esta Esta arcade Preciosa A mí más que nada Como a Guardian Heroes ¿No te gusta el estilo De Guardian Heroes? A mí me gusta un chingo El estilo de Guardian Heroes Pero este sí es como Más en En LSD Sí, porque Guardian Heroes No es tan chaparrito Es el mismo estilo Como aplicado A Güeyes altos Y la chinga ¿Y de este rol Salieron Versiones como Para jugarse en Algo más Además de Playstation No Nada más Nada más salió En Que yo sepa En Estados Unidos Solo este release Solo este release PSP ¿Cuál es el momento De Treasure Que más Le sorprendió? A mí ¿Cuál es Icaruga? Yo creo que Icaruga Es el pinnacle De ser así El pico De su O sea Radiant fue un momento Súper sorprendente Pero yo no estaba ahí Y es como del mismo año Radiant Silvergon Que De hecho Ambos juegos Radiant Silvergon Y Silhouette Mirage Ambos son los papás De Icaruga Digamos Para 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 Tiyoshi ¿Cuál es el momento De Treasure Más cabrón? Así que tú dijiste No A mí Cabrón Están estos Guardian Hero Me gustaba un chingo O sea Lo de moverte Entre layers Y todo Pero igual Radiant O Icaruga Sin el push Me gustaba un chingo También Fíjate que para mí Fue Bangayo O sea El momento En el que vi Bangayo Corriendo O sea Fue el momento En el que te dijeron A ver Pérate Tus pinches Sprites Aguántalos Vamos a hacer Un sprite Este Chiquitito Con mil objetos En la pantalla Y cuando Cuando vi eso Me No me gustaba mucho El estilo Y me recordaba Un juego Que se llamaba N plus N plus Como O sea Sé que es muy diferente Pero el Como la traducción Que había Se me hacía muy similar Pero bueno Igual Regresando a la pregunta Icaruga Puede ser porque Además era como Lo último que veías ¿No? En En El Dreamcast También Entonces eras como O sea Ya sabías Yo sí me acuerdo Que Importé Top Play Asia No existía todavía Estaba Este ¿Cómo se llamaba? Lick Sang Lick Sang Y tengo mis playeras Lick Sang ¿Cómo no? Pues te las regalaban Y compré Hice mi Icaruga Y me creí Que era el último Juego de Dreamcast Y ahí cada año Salen como 10 Bueno sí Siguen saliendo ¿no? Sí, sí, sí No oficiales Pero Pero todavía Les ponen arte Y todo Sí, sí A huevo Sí, yo me recuerdo Mucho eso Y también Cuando salió ya La versión de De Gamecube Y yo aquí A Pericuapa A buscarla Así como Puesto por puesto Y la Menos como ¿De cuál? Imagínate A mí me mandaron Nueva York Del trabajo Ese día Que salió La Icaruga De Gamecube Y andaba como loco En las dos horas Que tenía antes De ir al aeropuerto En todas las tiendas Buscándolos Y yo no tenía Tenía 60 dólares En la bolsa No tenía para comer Para moverme Nada Pero tenías para un Icaruga Ni tarjeta de crédito Bueno Más bien Tenía 60 dólares Para comer Para moverme Pero me los quería Chingar 59 Oye Y así de regresarte ¿Lo encontraste? No No Yo sí Pero Me recordás Cuántas veces Digo A muchos Es como la historia Es diferente Pero Que llegabas Y decías Bueno Voy a comprar uno Dos juegos Y de repente Veías Chance Me alcanza Me alcanza Para otro Para uno Más pro ¿No? Bueno Más este Qué cabrón Comprar dos juegos Hijo único Ahí Pausa No le recomiendo A nadie Comprar dos juegos Al mismo tiempo Continúa Claro Pero bueno El punto era Que te regresabas O que nada más Tenías para uno ¿No? Y calculabas Más o menos Cuánto iba a costar Porque no tenías El precio seguro ¿No? Sobre todo En el mercado gris Y pues no encontrabas Así como Un precio más barato De lo que tú traías Entonces así ya rayándole Sabías que te ibas a regresar O caminando O que solo te iba a alcanzar No sé Para un camión Y ya no agarrabas El segundo Y ya O sea Como que me recordaste Ese Estabas como dispuesto A sacrificar Como ciertas cosas ¿No? Como ciertos Este Beneficios O sea Bueno Ya no como en la calle Me aguanto hasta la casa Pero traigo mi juego Ese era el punto A mí me tocó Como dice Artemio Pues vivir esta situación De preguntar Este Por juegos Y que te vieran Como si No sé Te vieran rarísimo Como decir ¿Qué vergas es eso? Con cosas Tan básicas Como decir Gears of War O sea Gears of War En día uno O sea Yo me acuerdo De haber ido Y preguntar Oye Gears of War ¿Lo tienes? No Pero eso sí hubo Preventa aquí en México Pues es que yo iba A San Juan Entonces este También me tocó Con Grand Theft Auto 3 En serio GTA 3 En día de lanzamiento Con el este Con el demo Sí con el demo De Metal 2 Buscando Son of Fenders En Kuapa Y que te vieran Como que No sí sabían Sí sí sabían Pero la bronca Es que no tenían Me llevé Shadow of Memories Shadow of Destiny Es el mismo juego Perdón Pero me llevé Shadow of Destiny Ok Así A mí Nada más Caruga Ico Yo por ahí En el podcast De cuando hacían Esta Noriega Y Leo El este Nercor Nercor En el episodio 4 Narré lo de Metal Gear Y narré que nos fuimos Este Estuvimos en Kuapa Y Fue todo un caso No lo voy a contar aquí Porque Ándale No bueno Es muy extenso Porque lo pueden ver Pero andábamos corriendo No fue en audio Fue podcast Era cuando Todavía podcast Pero Andábamos corriendo Y llegaban con maletas Del aeropuerto Con los juegos A venderlos Y a ver quién Lo vendía más barato Como Y había como 10 personas Corriendo en todo Kuapa Buscando Metal Gear Solid 2 Era como el eBay De esa época Sí O sea Llegaban del aeropuerto Se iba un güey Con Este Traía 10, 20 juegos En la maleta Nada más iba eso Y los vendían Y de ahí salía el pasaje Y ganaban Yo viví ese güey Y viví eso de una manera No voy a decir nombres Porque En Guadalajara llegó Cuando llegó el cabrón Que los traía Híjole Que quise decir su nombre Porque es un gran tipo El güey Eso se lo digo Los tipos malos Sus nombres Traía 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 Lo que le cupiera Y resulta que el güey Le quitó unas partes De la puerta Al carro Para meter más producto Al carro Como droga Y así los pasaban Así los pasaban Pero tenías tu Metal Gear Solid En día de lanzamiento El 2 Y se chutaba El carnal manejando En avión Y era la única manera De conseguir algo Día 1 Pero lo que te estoy diciendo Es No lo tenía Liverpool Pero ya era sustentable No lo tenía Game Express No lo tenía nadie Estamos hablando De una escala De 10 juegos Eso pasa Creo que todavía Pero en las figuras Las figuras Como coleccionables De anime Y todo eso Creo que sigue pasando Porque no hay así Como que vas a No sé Al Walmart Por uno Pero ya no escuchas La historia De desarmó Lo que traía Dentro de la puerta Ahora llegas Y chillas De no lo tuvieron En la tienda El día del lanzamiento O ya rompieron La fecha En tal lugar Láncense Hace poquito Me ofrecieron Ahí La gente De Cedis El centro de distribución De gamers Gamers Este Me ofrecieron Aventarme Todo el pedo Que iba a hacer Traer FIFA En día del lanzamiento A las tiendas Y iba a estar bien chingón Porque pues me iba a aventar Todo el recorrido Que es volar allá Recoger el producto Iba a grabar Iba a documentar Todo Iba a documentar Todo el proceso De traer videojuegos A México De la manera Legal Y este Me arrepiento De no haber tomado Ese vuelo Y haber ido A documentar Todo el desmadre Que es Meter videojuegos Contenedores Porque pues ya Eso es en otra escala Sí Ya es FIFA Ya era otro Otro desmadre Ver cómo reciben Y la chingada Me han contado historias Si usted Si pudiera contar Esas historias De Algún día Algún día De De traer videojuegos A México Y qué videojuegos Así Le estoy hablando De International Superstar Soccer Relogs Este Perrísimas historias Pero este ¿Tú viviste alguna onda Así, Roll De conseguir juegos Día uno? No, no, claro Sí Pues desde el Super Nintendo Me fui Me fui a Estados Unidos Este En camión En camión A Laredo Para comprarme Sí, por supuesto Si fuera Amiibos Ya se lo hubiera pelado No, güey Más bien habría estado Desde dos días antes Habría estado ahí O sea, si me gustaran Los Amiibos Créeme que Igual hubiera estado De pinche obsesionado Dos días antes Ahí acampando Afuera de la tienda Claro Que eso es lo que yo hacía Pero si acampaste Para el chup Bueno, nada más el día anterior O haces lo que hace Dos días Le das una mordida Al de la tienda Y así No, claro que sí Tengo dos amigos Que así Y apartan Te puedo decir En qué tiendas En la del búho Sí Los hermanos búho Literalmente Y ahí apartan Y ya También ahí en Cersons Conozco ahí sus mañas Este Yo no le entro Pero si te gustan Pues ojalá llegaran Los Amiibos A México La verdad No estoy muy enterado Sí, pero este Yo sí quiero el de Yoshi ¿Cuál? ¿El de Super Mario? Ah, el de Stamber Sí No, pues quién no Pero este No sé ni qué hace Tú también lo quieres No, dice que él no Dice Rollman Que quiere un Amiibo De Silhouette Mirage Yo ya con el de Megaman Ya estoy Yo creo que Nintendo Ahí como se está haciendo De mucha lana Yo creo que ya van a empezar A meter licencias De todo Lo que se pueda Lo que él Ya pasó en el Direct Eso que acabas de decir Ya están metiéndole todo Sí, güey Al rato vas a ver Este Licencia de lo que sea De Silhouette Mirage Como dices, güey Ya, güey Lo que compren Megaman ya salió Y poco a poco Van a dejar de ir Haciendo juegos Y nada más van a hacer juguetes Y tarjetas Y tarjetas Y regresan a donde empezaron Las tarjetas Un ciclo Está bien No me molestaría Megaman volvió a la normalidad Tarjetas para que le rasques Aquí en la tienda de la esquina Y pongas tu código Y ya Tengas tu muñeco virtual No, digo tarjetas coleccionables No, yo ya estoy llegando A la Yo aprendí mi lección Precisamente con esto De los plásticos A no pagar El doble A un scalper O pagarle de más A nadie Sobre todo ahorita Que Megaman Ya está otra vez A 12 dólares Sí, el problema Es que le tienes Que dedicar el tiempo Sí, pero también Es una apuesta Tienes que estarle metiendo Es una apuesta En el sentido De que dices Lo pago ahorita A 30 dólares O lo pago después A 100 O te lo pago después A 12 Y tú sabrás ¿Tú sabrás? Sí Pero sí Es un pedo Eso de andar Consiguiendo ahí Plásticos Pero bueno ¿Quién sabe En qué acabamos? ¿Quién sabe En qué acabamos? Sí, pero Silhouette Mirage Está bien chingón Tiene caja de plástico Tiene caja de plástico Salió físico Salió físico Salió físico todavía Lo vendían Lo vendían día uno Todavía lo vendían No era renta Para regresar un poquito De los de Work and Design Yo les estaba súper agradecido De que trajeran cosas Y no estaban enterados De que mutilaban tanto O sea Le estabas agradecido Pero nunca fuiste Suficientemente fan Para buscar en Google Así Work and Design Son robotech pues O sea Les puedes agradecer Muchas cosas Pero al mismo tiempo Son una mierda Listo Y yo les agradezco O sea Yo sí estoy en la mitad Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Yo decía Bien de consar Tranquil ¿Qué necesidad tienes De traer algo chingón Y partirle a la madre Al mismo tiempo? Mira O sea ¿No puedes traerlo y ya? Por favor, ¿no? Pero es que desde su punto de vista No era partirle la madre Pues sí, pero Tropicalizar Ajá Pues sí, güey Ahí es cuando llegas Al punto de tropicalizar de más Y por ejemplo En Metal Gear Solid 2 Tienes el punto De tropicalizar de menos Ajá Está bien O sea, vamos ¿En cuál? Yo no le veo ningún problema Metal Gear Solid 2 No le veo ningún problema Eso mientras tengas la opción O sea Si tienes la opción De decir Le apagas esta mierda Y le pones los títulos No, pero no le puedes apagar El chiste de que le meten De la Tootsie Pop a Lunar Bueno, ciertamente No mames Sí Y de los Wheaties No mames Eso sí Y a la de A la de las guerreras mágicas También está increíble Los chistes El de Saturno, ¿no? Sí, son unos nacasos ¿Qué le pusieron? Pues le meten albures Uf, uf Yo quiero eso Yo quiero Pero en la versión mexicana Albures Hay una parte En la que llegan Al pueblo donde está Rafarga Me acuerdo mucho Y está cortando leña Y esta Esta Fu dice Rafarga's got wood ¿No? ¿Es lo que? ¿Fu? Su morning wood Está padre Morning wood Que es de mal gusto Decirle eso a Fu Por favor Y a Fu, cabrón No mames Por eso me acuerdo tan claro Todavía se lo hubieras dicho A Umi, ¿no? Todavía Sí Eso todavía está guanta Umi es la que podría decir eso Pero Hikari Bueno, en el juego Sí, Hikari No, es Hikari No, Hikari No sé Como el coche Como el Nissan No sé Ambas cosas significan luz Pero el nombre Hikaru Sí, sí existe Lucy Lucy, Lucy Lucy, Lucy Anaís, Anaís Y a ella Ella no se da cuenta Marina, Marina Eso es lo que pasa en el juego Ella no se da cuenta del chiste Umi sí se da cuenta del chiste Pero a ver Vamos poniéndolo No sé si alguien O sea, yo solo vi Rayard en español ¿Alguien sabe si también Ese doblaje Le partió la madre o no? Mira O sea, aparte del nombre Lucy, Anaís Yo nunca la vi en español La verdad Entonces no sé Yo la vi años después No, no porque Sea muy hipster O sea, realmente No la vi en su momento La vi después Pero hay veces En las que se agradece Ya estamos yéndonos A un topic tremendo Pero Don Gato y Pátula Son ejemplos Pero el Working Design O sea, llegas a ese grado ¿Cuál habrá sido El equivalente De Working Design Para los españoles? Seguro también Les metían Pero Working Design Que no hizo nada En España No, no, no El equivalente Una cosa es adaptar Que yo no tengo Ningún problema Con eso Tropicalizar Como dices Tampoco tengo Ningún problema Sí, pero el Conde Pátula Cuando sale diciendo Soy poeta Y en el aire Las compongo Sí, güey Pero no le estás Recortando escenas O cambiándoselas De orden Para favorecer A tu chiste Y esas cosas Sí pasaron mucho Con Working Design Y Robotech Es todo eso Sí, claro O sea, hay Es un área muy gris Pero hay casos En los que llega A lo mal hecho Yo entré A esta casa Pensando en que amaban A ustedes dos A Working Design Yo le tengo mucho cariño Él odia más que yo Les agradecemos un chingo Eso sí Él se refiere a Rol Hay que agradecer A mí sí me gusta mucho O sea, no tengo Yo los chistes Yo estaba muy morro Y me reí mucho De los chistes en Lunar Y ahorita los veo Y digo Son chistes que ya no Ya Se vuelven Irrelevantes Y difíciles de entender Porque ya no tienes el contexto Hacían chistes De referencias de televisión De los noventas ¿Cómo te vas a reír de eso? Ahorita ya Pero hasta cierto punto Pues sentías que había alguien Como que estaba Estaba como También Moviéndole ¿No? Que no nada más Estaba Squaresoft Haciendo como Este tipo de cosas O sea Me refiero a Lo sentías más personal Si te aludía Si no te alude Lo sientes menos personal Pues hay gente encabronada De que Chrono Trigger Tenga La tropicalización Acá de Hay los güeyes Que lo hicieron La retraducción completa Porque dijeron Que como puede ser Que se llamaba Slash Axel Y el O sea Que había como Estos personajes Dentro de Chrono Trigger Que se llamaban Distinto Y la chingada Y que no se llamaban Como calzones Y yo tampoco Me quejo del purismo O sea Lo entiendo Pero En una traducción Hay un área Muy gris Insisto De que tanto Tienes que ser purista Si es una traducción 100% purista Es inútil Y si es una 100% tropecializada Destruyes la obra original Como das con el punto medio Sobre todo A quien le quieres vender A quien le quieres vender También eso es muy importante O sea Si eso es una Una cosa muy purista Pues le vas a vender A tres personas Y te lo digo Porque tengo muchos amigos Como cuatro No son tantos Pero tengo cuatro amigos Que dedican a traducción De forma de vida Y es una profesión Muy difícil Yo Yo como aficionado He hecho ciertas cosas Pero me siento Súper Como podríamos decir Pero has tomado decisiones ¿Eso es lo que me imagino? Sí Tienes que hacerlo Con Polisnaut No Con Sdacher Porque Sdacher Si hice la traducción 100% yo a español O cuando hicimos La traducción De 100 Jen Claro Nos tomamos libertades Por supuesto Nos tomamos libertades Para que la gente Entendiera el contexto O sea Déjate de que fuera Una traducción literal No tenía sentido Una traducción literal Un lenguaje Carga la cultura Entonces De todos modos Agradezco Que estos cabrones Que existan No, no Se agradece Porque Eso Eso sin dudarlo O sea Working Designs Sin ellos No habríamos conocido Muchísimos Grandia También lo trajeron Miles de cosas Muy buenas Lunar pues ¿Qué te digo? Después de Lunar Ya puedes decir Lo que quieras Tienes Popful Mail Ah no Grandias Game Arts No O sea Desarrolladores Sí Pero aquí no trajeron Ah Ok Working Designs Nunca Pero Que ya hablamos En un score Hablamos de Rayard Hace poquito Hace como dos años Hace poquito No Me hace como medio año O sea Hace como un score Dos No Pusiste Rayard Puse Rayard Cuando acabo de regresar De Japón No es cierto Que no Pero ya Ya veremos Banda Silhouette Mirage Y también el de la Perica Jueguenlo Sí Perica Seguro es más caro Perica Y Caruga y Radiant Silver Agarren lo que sea Treasure Es bueno Mischief Maker en Tianguis Es muy barato Menos Wario Mischief Maker está bueno Wario Wario World Horrible Siempre Mischief Maker Chau Mischief Maker Mischief Maker Mischief Maker Gracias por ver el video. 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 ¿En qué familia compran un Game Boy nada más? Pues en las que no le alcanzan dos. ¿No compras? ¿No compras? Yo no tuve Game Boy hasta que me lo pude comprar. ¿Por qué eres hijo único? Y te compraban todo. Ese Game Boy hasta doble. ¿Por qué no quería prestarlo? Sí, tenía uno para prestar con invitados amiguitos. El pirata. Ese Game Boy fue un esfuerzo de entre tres, güey. No podíamos comprarlo entre uno, güey. Entonces, lo que pasó ahí fue que nosotros después de ver las Game Pros y las Electronic Gaming Monthly y todas estas madres, pues la idea de traer un Nintendo, güey, cuando tu mamá te llevaba a suburbia o al pinche fábricas de Francia, güey, mientras se probaban mil madres, pues era, yo creo que el high point de la vida de un niño, en mi opinión. O sea, el pensar en alguien que traía un videojuego portátil, sí, para mí era otro pedo. Y seguramente para mis hermanos también. Y lo que pasó fue que los turnos se fueron convirtiendo en injusticias y seguramente, pues pasó el punto donde... Ya prestas, señor, ya no seas pinche envidioso. Y la llegada de valió madre, güey. ¿Cómo llegaban, digo? Siempre dicen envidioso cuando es egoísta, güey. Siempre, güey, siempre. ¡No seas envidiosa! Así dicen, sí. Dicen pena. Excepto yo, yo sí lo digo cuando es. Pero en dos ocasiones tengo muy ubicado que en mi vida yo quería hacer algo y que no podía pensar en hacer algo que no fuera eso. Y es cuando veía a mi hermano Carlos jugar Super Mario Land. Y cuando yo veía a mi primo Oscar jugar Super Mario World, güey. O sea, son los dos Super Marios que en cuanto los vi no podía pensar en otra cosa, güey. Y digo, ¿ustedes qué tienen? Hermanos. Un chico único, cabrón. ¿Cómo se decidía cómo jugar así tú un día y yo otro? Bueno, en mi casa... El más grande, el más grande. Si era RPG, era cada quien la mitad del día lo que avanzara y no se podía platicar. Ni comer. O sea, por ejemplo, Lunar. Yo entré a la carrera ese mes y Víctor estaba en la prepa. Y yo jugaba en las noches y él jugaba en las madrugadas. Porque todos estábamos en la escuela y estábamos en chinga. O sea, no había bronca. Y lo acabamos los dos en una semana sin comunicarnos. Y ya cuando lo terminamos los dos, pues ya platicamos. Pero eso es en ese caso específico. En el caso de un juego de acción, era vida y vida. Y a huevo, o sea, nos presionábamos a mejorar un chingo porque íbamos a echar a perder el trabajo del otro. Claro. Sí, de hecho, acá también era vida y vida. Pero llegó precisamente este conflicto, creó el vida y nivel, güey. O sea, porque también el vida y vida estaba muy cabrón si no mataban al güey. O sea, porque si no mataban al güey, pues se podía seguir jugando tres niveles, ¿no? Es que un juego tan chafa jugaba. Pues Super Mario Land sí se lo pueden aventurar. Un niño, o sea, ya acostumbrado a jugar ese tipo de dificultades. Claro. Sí, se la vieron. Donde la mitad de la dificultad era la pantalla del Game Boy, brother. Que no veías, veías como una sábana ahí. Hagan de cuenta como cuando tienen un montoncito de sal y le soplan. Así en una mesa, así se veía la pantalla. Bueno, ahí va dos cosas. Una, pues es que cuando compartes... Pobres, dice. No, no, no. Cuando compartes como un juego de consola grande o casera, digamos. Es más fácil. Pues puedes ver, ¿no? O sea, dices, ay, bueno, pues veo cómo juega mi hermano, mi primo, mis amigos, no hay pedo, ¿no? A mí me gusta mucho ver jugar. Pero en una portátil, pues estaba más cabrón, ¿no? Así como que hacías mientras... Te ponías atrás de él y nomás... Y respirabas ahí. No, pues te preocupabas. O sea, yo siempre he sido muy delicado con ese tipo de cosas y mi carnal también. O sea, mi carnal Carlos, güey, hasta el mínimo ruido de trago de... O sea, ubicas cuando tienes ese hermano mayor, güey, que era el que él ponía las reglas. Sí, Pablo te dice, sí. Un chingo. Pablo sí, güey. Pero este, o sea, ese tipo de cosas sí me preocupaba un chingo por no hacer, güey. O sea, por no ser el niño cagante, güey, que nomás está ahí como respirándole ahí al hermano hasta cabrón, güey. Pero este, hablando de Super Mario Land, volviendo al juego, pues qué libertades se tomaban ahí en Nintendo en hacer este Super Mario, ¿no? Se queda claro que en este punto no había algo como decir un canon, una regla que seguir. Y es fabuloso ver cómo Nintendo, cuando salieron estas, podríamos decir, versiones portátiles o equivalentes de lo que tenían en consolas caseras. Se tomaron unas libertades muy locas, ¿no? O sea, ahí este, sobre todo en este, en Super Mario Land, pues vas viajando como por una versión bizarra del mundo. Y además era una época muy mágica en el sentido de que una cajita podía darte ese mundo cuando hoy en día el pinche celular tiene más poder que seguro que la desktop que tienen en su casa porque ya no la actualizan. Claro. Bueno, excepto hasta que suben a la siguiente versión del sistema operativo que lo vuelve todo más lento, ¿verdad? Ah, pero el poder está ahí, güey. Claro, ciertamente, que lo desperdicien eso, Torre. Sí, no, el... No mames, el celular tiene más poder de la desktop que ya no actualizan. Es un gran quote, güey, ya hay que hacerle hashtag a eso. No, pues es que la mayoría de las personas que conozco no usan desktop. Soy la única persona que está en esta mesa que usa desktop, ¿no? ¿Tú también? Pero la... Mi laptop está en un desktop. La Alienware. Si ya no le sirve la pila, entonces pues ya la tengo que tener conectada. Bueno, Flortop, que es como la uso yo. Y llegaste y pediste una desktop y se sacaron de pedo así de... No, jefe, ya no tenemos gabinete. No, pues la armo yo, güey. Pues pido las piezas online. Pues, ¿qué haces? Pues sí. No hay, ya no hay. Ya vas a República y vende pura pieza para celular, güey. ¿Ya no venden ni para laptop o qué? Pues sí, para laptop. Ah, pero sí hay, creo que más que antes, lugares para PC gaming. O sea, ya sí hay muchísimo. Sí, pero la gente compra Alienware y ya. O sea, compra su laptop y juega en laptop. Estoy hablando de la mayoría, no casos específicos. Bueno, de mis conocidos no, pero sí he visto así ese patrón que antes querías comprar una tarjeta de video. ¿Dónde compras una tarjeta de video aquí ahorita? Bueno, me refiero a una tarjeta de video. ¿Te has metido un Best Buy? No, 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 pero ir a la plaza de la computación. Ya no hay donde comprarlo. Bueno, yo creo que sí, pero... ¿Cuál plaza de la computación, güey? En la parte de atrás. La del celular. Ya no existe, güey. Ahora se llama la plaza del celular. ¿Cuándo se llama así? Ya se llama la plaza del celular. Sí. La tecnología y el celular. Pero pues es tecnología, ¿no? Ah, sí, güey. Pero ¿a qué tecnología se refieren, pues? Para ponerle el nombre. Bueno, pero es que ya toda la tecnología es moda. Ya regresamos al punto. ¿No? Ya igual venden vestidos y celulares. Sí. Oigan, pero hablando de cosas que no son celulares y son Game Boys, con pantallas amarillitas verdes. ¿Cómo me gustaba ese pinche...? Yo te digo, nunca tuve uno. ¿Nunca tuviste Super Mario Land? O sea, lo jugué. O sea, ya lo jugaste, pues. Ya viste que se mete a un submarino y showter. O sea... Lo jugué. Voy a hablar de eso. Más al rato estoy guardando esa plática porque... También puse un juego de Game Boy. Entonces... Yo me lo gané. Me gané el mío en torneo. ¿El Game Boy? Mi Game Boy. ¿Tornado de qué? De Street Fighter. Y yo iba a decir de putazos en la calle. Era el Fight Club. Teníamos un Fight Club, pero se supone que no te debo de decir. Pero yo le llevó a Street Fighter. Además tiene la versión china aquí, el Asha. Sí, tengo las dos versiones. Tengo tres. Tengo la Player's Choice. Tengo la... Yo tengo el cartucho suelto nada más. Cartucho suelto. Es muy común. Les debe costar entre 300 y 500 pesos. Además era muy común porque como traía el plastiquito, o sea, como para guardarlo, pues muchos tiraron las cajas, ¿no? Toda la gente de Nintendo es así. Toda. De Nintendo. Todos los malos. Todos. ¿Hay cuántos cartuchos encuentras con fundita y con la tapita, pero con caja completa? Oye, Artemio, sé que aquí es tu casa, pero no va a permitir que hables así de... A ver. No. A ver. A ver. Tú dime. ¿Cuánto vale una pinche caja suelta de Super NES de un cartucho? 40 dólares. Como mil pesos. No, la pura caja, sí. Depende mucho promedio. 40 dólares. ¿La más va a un Super Mario World? Pues como 20 dólares. Como 20 dólares. Y es una mentada de madre, güey. No, pues muchas veces te gastas más, ¿no? Sí, sí. Tu pinche Genesis y venía en plástico, cabrón. Sí, güey. Pues no mames, si lo quieres paga. Claro, pero ¿qué sucedía en esa época? ¿Qué sucedía en esa época? Lo que decías es que, oh, Nintendo es una empresa responsable y pone todo en cartón reciclable. Y en cartón reciclable, exacto. Exactamente. Y se gastan más en tintas porque todo es de colores, los manuales. No, ya no. Pero es tinta. Después se fueron blanco y negro, acuérdate. Hay Alien Wars de blanco y negro. Ya están volviendo. Ah, bueno. No, o sea, en el Super todavía hay cartuchos. En el Super hay Castelvanias. Hay Castelvania 4 que viene. Hay dos manuales de Castelvania 4. Blanco y negro y color. Depende si lo hacen en México o no. También el sticker cambia. Por eso yo cuando vi el sticker del Castlevania de Artemio me saqué de pedo. Y dije, ¿no es pirata? ¿No es repro? La imprimió aquí. La imprimió en Office Max. Oye. Un rol bueno y te lo ganaste en esta pelea callejera. Me lo gané en un Street Fighter, sí. En una madriza. Pero tu hermano no jugaba, ¿no? O sea, no tenías estos dos. Tenía una... Fíjate, yo... ¿Eso quiere decir que le entraste al Street Fighter hasta el 90 y...? Digo, ¿al Game Boy hasta el 93? No, empecé jugando en 89 el Game Boy con Tetris y después jugué a Super Mario Land por una prima que lo tenía. Ok. De hecho, ella incluso tenía de millonario la pila... El recargable y la luz y la lupa y la chica. Yo cuando llegaba con eso a la escuela... Pena, este cabrón. Sí, no, pues hijo único. Pues yo también hubiera querido que mis papás no... No tuvieran a mis hermanos. Tú la tuviste fácil porque... Si querían un juego se ponían de acuerdo y lo pedían entre todos. Sí, güey, pero... Apónganse de acuerdo. Tu hermano quería el de soccer y... Esas veces... Sí. No, eran Nintenderos todos, hasta eso. Pero terminaban con algún juego. Yo tengo una hermana. Ella quería su pinche Barbie. Y no había forma de conseguir... Yo siempre envidié las Barbies. Yo siempre quisiera con Barbies, güey. Hay juego de Barbie, brother. Tenían chichis. Tenían cejas. Tenían cejas. Oye, volviendo al Super Mario Land. Fíjense que en este tiempo había dos escuelas de diseño respecto a los juegos del Game Boy y cómo eran sus ports para versiones portátiles. Una es, por supuesto, Tortugas Ninja. Que Tortugas Ninja apostaba por unos spritesotes, ¿no? O sea, ese era como el estilo que tenía. Y otra es juegos como Batman de Sunsoft. Claro. Como puede ser este Bionic Commando de Capcom. Increíble. Como es Super Mario Land, que es hacer spritesitititos, güey. Es decir, pues tiene una pantalla chica el usuario. Vamos haciéndole que el sprite es todavía más chico que el... Pues igual y eso venía del Game & Watch, ¿no? O sea, como esa experiencia de no ser como figuras tan grandes. Sí, deberíamos de hablar del Game & Watch. Y poner... Ah, es que es bellísimo. De hecho, hace un momento iba a traer el Game & Watch que tengo acá y iba a poner la música. Pero es que la música es tan corta. Sí, hay que hacer un loop como de ocho segundos. Un mid-lit de todos, de los como 1100 SGA. No, de hecho existe. Ya hablamos todo el programa, güey. De hecho, sí existe. Nada más que hay que conseguir, pero sí existe. Claro. ¿Cuál es su favor? Pues de hecho, hay un... A mí me encantan los de triple pantalla que sí están de novedad. Verga. Yo tenía ese objetivo de juntar los de... Greenhouse. Los de doble pantalla. Porque al principio dije, ah, pues no son tantos. Pero sí está... Esta misma prima que tenía el Game Boy tenía Game & Watch. A mí me fascina Manhole, Octopus, Fire, Ball. Mira, el Zelda me gusta un chingo, el Donkey Kong que tienes. Yo los dos que tengo... Bueno, tengo dos. El Donkey Kong de doble pantalla. ¿El Sement Factory o el...? No, el Donkey Kong que es... Ah, ya, ya, ya. El Naranjita. Y el Donkey Kong Jr. Panorama mío. El otro era el de mi hermano. Los compramos en Chetumal en el 83. ¿Por qué, güey? Porque nos llevaron mis papás de vacaciones. En coche, fuimos. Y en una de esas nos fuimos de Cancún a Chetumal. Y pues había pura Fayuca antes. Chetumal era... O sea, Puerto Líber. Era 100% Fayuca. Era Puerto Líber. Íbamos caminando y vimos eso. Dijimos, no manches. Y se ve más cabrón que el Atari y es portátil. Y pues mi papá accedió y nos las compró. Nos compró una cada quien. Ah, accedió, güey. Y nos compró una cada quien. Nueve citas. Es que les dijiste así de... No, es que aparte es alarma. Y me va a despertar para ir a... El de Donkey Kong y yo el Donkey Kong Jr. Panorama. El blanco. Este que tengo aquí en los arcades, ese es el mío. Tienen que ver esa... O sea, porque quizás ustedes cuando piensan en un Game & Watch solo están pensando en... ¿En blanco y negro? No, están pensando en el ball. En el... O sea, en el que es una sola pantalla así de ladito. Sí. Hay cosas extraordinarias. Está los Panorama, el que tiene Artemio. También están los Tabletop, que son las arcades, que es como la forma de un arcade completa. Son tres, ¿no? Cuatro. Sí, que son como Panorama. Son cuatro. Que también funcionan con la luz. O sea, tú la pones... Más bien a fuerza. Funciona con la luz. Y es un tema de espejos, ¿no? Funciona preciosísimo. Se ve increíble. Se ve... Esos LCDs... Ese chavo que posteó que se veían horribles las gráficas del Game & Watch y que le contestamos que estaba bien, güey. Sí, güey. Qué pedo, güey. O sea, que decía... Graphics aren't everything. Son tan nítidas las gráficas en LCD puro. Es que yo los... Los, este... Hasta la sombrita, el reflejo que tienes en el panel atrás es hermoso. Me gustaría algo más mecánico, pero me encanta cómo se ve el LCD. No hay banda más ignorante que el retro gamer anunciado, el gritón. El neo-retro gamer, sí. No, no es neo. Pueden ser güeyes de nuestra edad. Pero también es 100% válido ir descubriendo hacia atrás. Pues de eso se trata, ¿no? Es como la música. Pues si un medio te gusta, vas y la escarbas para atrás. El pedo es que son muy mal hechos. Pero ahí depende de cómo les cargas. Eso ya... Pues con Retro en 5 sí se me hace muy mal hechos. Pues sí. Pues sí. Pero, este... Oigan, Super Mario Land, en el próximo score les prometo que hablamos del 2. Pero de eso que juega en Call of Duty. Call of Duty está... No, es cierto. Este... Sí, ya luego hablaremos del 2. Perdón por... De Super Mario Land. Es un tema interesantísimo el hablar de los ports que hubo de juegos caseros. No ports, porque no es lo mismo. Más bien es como llevar la idea. No adaptaciones, ¿no? Y justamente ese... Por eso decía Land, ¿no? Porque era... Y era otra cosa. Ajá, no era de la consola. Exacto. No era Land. Era Land. Es como LP y EP. Es la versión para llevar de Mario. Por eso 3D Land se llama 3D Land. Y aunque no tiene nada que ver. ¿Con qué nos seguimos? Vámonos con la siguiente rola y ahorita venimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No, The Cave es el 6. Es el 6, ok, perdón. Y ahorita pusimos el track 2. ¿Qué es, Yoshi? ¿Dwelling of Doom? Dwelling of Doom. ¿Qué es Akumashou? Lo tomaban como un todo, ¿no? No, no quiero creer. Claro. Está muy buena la versión, ¿eh? No, el disco entero está buenísimo. No, el disco entero está buenísimo. A tus papás, ¿no? A tus papás música. ¿Qué le decías? Es música de juegos. Ah, bueno. Sí. Más bien, se la tuvieron que chutar. Yo trabajé en un restaurante hace bastante tiempo. Y con el tiempo podía como sugerir qué poner, ¿no? En lo que estaba la gente ahí comiendo la fregada. Y luego ponía cosas así como arreglos o incluso no tan arreglos, ¿no? Este, así, Super Mario Land, el soundtrack, así, directo. Y así, Killer Seven, ¿no? Y no se daban cuenta, ¿no? O sea, no tienen por qué darse cuenta. No sé si... Es música, al final de cuentas, ¿no? Pero, ¿son muy de arreglos ustedes o...? A mí me gustan los arreglos. O sea, esto que acabo de escuchar, ¿qué pero le pongo? No, ni uno, güey. Sí, depende. Los arreglos yo creo que así, como tirándole a sinfónico, orquesta, clásico, está padre, ¿no? Porque luego los que son como remixes, te puede ir muy mal, como ya lo sabemos. Pero hay unos que están buenos. Yo soy muy débil ante el cover de guitarra o cosas así. Ah, sí, la guitarra siempre me ha pegado mucho. O sea, las cuerdas, en general. Sí, sí, uf. Y este disco, por eso me gusta tanto, tiene muchísimo. O sea, más bien, los instrumentos reales que usan son cellos, son violines y son violas, ¿no? Principalmente. Suroboros en el violín. Oye, digo, hay de covers a covers y hay de arreglos a arreglos, pero hablando de Castlevania, Simon's Quest, ¿alguien, alguno de ustedes puede hablar bien de él? Yo le tengo mucho cariño, pero hablaremos de él en otro momento. Ahorita, pues, estábamos hablando nada más del... Ah, ok. Para no descuadrar, ¿no? Claro. O no es que tuviéramos... Nunca planeamos mucho. Para que sepan siempre, cada quien llega con sus rolas y nadie sabe qué es lo que quieren los demás. No hay un script aquí. Pues esto, ahorita... Es un formato de sorpresa, de sorprelenos entre nosotros. Siempre tratamos de compartir las rolas en el foro, ¿verdad? Siempre somos muy puntuales a la hora de ponerla para que Artemio pueda tener tiempo de... De procesarlas y dejar los niveles de audio. Claro. Mi comentario en lo del restaurante era que luego, y bueno, creo que es algo que desde el primer score quedó claro, en América o al menos en México, si tú le dices a alguien que no juega, sea mayor o menor, no importa, de edad, ¿quieres escuchar música de videojuegos? Pues obviamente te van a... Esa clase de pregunta suena como de película chafa, ¿no? De screenwriter que no sabe lo que está sucediendo. Pero creo que siempre responden entusiastas. ¿Sí? A mí siempre me pasa que responden... Ah, a mí me ha gustado un chingo el Nintendo, el viejito, el Mario, el primero, el primerito, me gustaba mucho la música. Tristemente creo que yo no tengo contacto con esa gente. Ah, pues también, también, ¿no? Sí, sí, es que... Pero a lo que yo es que... A eso vamos, a ser Artemio y ser ya el muy limitado. A la interacción con seres nuevos y... Con seres nuevos. Con seres nuevos. Y que en Japón, pues no era así, ¿no? Precisamente como tú dices, lo veían como música y como tal, pues no era así como raro que encontraras eso en el... Es que no tenía por qué verlo de otra manera. 92, exacto. Es una cultura y ya, o sea... Exacto. O sea, más bien empezó a suceder, y esto sí está bastante documentado en el sitio de Shoot'em Appalitions, que este... Hay varias entrevistas a varios músicos. ¿Cómo hubo esa transición de... De que ser el músico del juego para computador o para consola, que nadie apelaba, a empezar a ser rockstars por la música de los juegos, ¿no? Y es interesante su punto de vista. Pónganse a leer las entrevistas que están ahí, están muy padres. Sí, los Game Festivals de principios de los noventas... Eran ya estos músicos teniendo sus grupos y sus bandas y ya teniendo sus... Claro, y ya quedó. Era la manera de que te veían, güey, y no cómo te veían. Pero además llenaban, llenaban completo. Exacto. El Okibano, tenían este festival donde tocaba los de Taito y los de Sega y todos en un mismo lugar. Claro, pero era competencia. Competencia amigable, ¿no? En el hecho de que... Ah, pues nosotros también tenemos músicos y también hacen su banda y también la ponen afuera, ¿no? No que ahora tienes puro OST comprado de Hollywood, que es para música de fondo, ¿no? Del juego, o sea, no... Rara vez sobrepasa ese... Esas piernas de pararse solo. Sí. Sí, ahora es... O sea, yo siento que muchas veces como que se escucha ahí que está... O sea, que la música está hecha para precisamente estar de fondo. Para que no la notes, ¿no? Para escuchar ese estándar. Sí, no se escribe directamente para que sea un actor más en el juego, ¿no? Que antes era, como estaba, entre comillas, tan vacío el escenario. Exactamente. Tenía que ser predominante. Y además había una... Igual que en el código, igual que en la mecánica del juego, tenía que haber una programación en la música. Claro. Entonces... Ahora no. Ahora ya no. Vamos, ahí hay casos todavía actuales muy buenos, como Journey. No, por supuesto. O sea, no estamos generalizando. Claro. Sin querer decir que eso ya no existe, ¿no? O sea, vamos, sí hay por ahí uno que otro, pero antes era la norma. Antes eso era... Antes no había de otra. También hay que ser muy honestos, ¿no? Claro. Creo que sí. Sí, y en muchas ocasiones, digo, actualmente quizás la música no tiene como un punto en específico. ¿A qué me refiero con esto? Con que hoy en día, como la música es interactiva, muchas veces, supongo que han de tener como siete variaciones para cierto lugar, si es un mundo abierto. Y tú puedes estar en el mismo lugar escuchando siete melodías distintas, ¿no? O sea, siete versiones. Claro. O sea, al punto de ser cuando haces un mundo abierto, pues está cabrón que siempre escuches como... Que yo creo que también ahora hay una... Bueno, le recargan mucha importancia a la ambientación sonora, no tanto a la música, y a lo mejor por eso dejan un poco de lado la música en ciertos momentos. ¿Me vas a decir que la mezcla de audio está bien hecha en Surround? Eso no es cierto. Me refiero más que nada a los efectos, o sea, por ejemplo, en el Alien Isolation, ¿no? Que la música casi ni hay. Bueno, pero... No, pero si hubiera... Pero el ambiente... Pero estás hablando de un juego muy específico, ¿no? O sea, no es la norma tampoco. No, no es la norma. Y es gente que viene desde los ochentas trabajando. O sea, no estoy minimizándolo, ni tu argumento, pero efectivamente la norma más bien es que tengas un soundtrack por un compositor que se dedica a hacer piezas de score. Y bueno, Artemio también se refiere a cosas que él ha visto y experimentado, ¿no? No ha experimentado mucho. Ajá. Entonces, ¿eso quiere decir que Artemio está hablando como por ahí de 2000... ¿Qué será Artemio? ¿2012? Bueno, estás... ¿Cuál es tu contrapunto? O sea, lo que estoy diciendo es que quizás nosotros precisamente estamos generalizando, pero mi punto es que quizás no estás como muy al tanto de qué tendencias hay actualmente respecto a la música dentro de los juegos, ¿no? Solo de las pocas cosas que me interesan. Pues es que no hay tendencias. Básicamente no hay tendencias. No, pero, o sea, pues también no podríamos decir que todos los juegos funcionan así, porque la verdad es que no. No, 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 tampoco, pero por lo mismo que no hay tendencia. O sea, cada quien hace lo que quiere. A ver, mencióname juegos del último año que no se comporten así. O sea, la única tendencia que podrías decir es que todo tiene un enfoque comercial, nada más. Vamos, o sea, ¿qué juegos son un contraejemplo de contra esto del último año? Del último año, pues podría decir Captain Toad. Triple A, triple A. Para Nintendo es triple A. No, no, o sea, triple A, o sea, por eso, triple A es tendencia porque es mainstream, ¿no? O sea, vamos a ponerlos en ese... Borderlands 2 tienen su propia música cuando estás en ciertos lugares, o sea, y eso es mundo abierto, entonces estaría bueno ver desde ese punto Bloodborne, The Order. ¿Ya compraste el soundtrack de alguno de esos? No. Entonces eso ya habla maravilloso. Shovel Knight. Shovel Knight. Y no es la tendencia, o sea... Y vendió un chingo, ¿no? Sí. Qué bueno. Shovel Knight, ¿le fue bien? Sí. Sí, muy bien. Ya va a salir en todos lados. ¿Ya va a salir físico? ¿Eso quiere decir? Mi punto es que... ¿El soundtrack ya? El soundtrack, sí, posible. O sea, no, obviamente no podemos generalizar. No, más bien, podemos generalizar cuando se entiende lo que eso significa. Sí, claro. No, y mi punto era más que nada que a lo mejor antes en un estudio estaba el área de audio y no sé, un 80% estaba dedicado a hacer la música como tal, ¿no? El hardware para correr el juego. Bueno, de Tanaka, ¿no? Que hablamos de este. Pero ya había a lo mejor un pequeño porcentaje que se dedicaba a todo el ambiente sonoro y los efectos, ¿no? Y ahora a lo mejor yo creo que... Y hay otro punto importante ahí. Esos cabrones eran amigos, o tal vez enemigos, de los programadores que estaban en los escritorios de junto. Claro. Y tenían que ponerse de acuerdo de esto va con esto y esto va con esto. Y hoy en día nada más maquilas y le dices, te pago esto para hacer esta música. Aunque nunca hayas visto al cabrón. Sí, y si hay un director, ese se encarga de hacer la sincronización. La sincronización. Y decidir, decir, no, esto cámbiamelo y decirle a cada quien. Pero no son esos bueyes, ¿no? Claro. Y bueno, el punto era que a lo mejor ahora yo en un departamento hubo un interés más grande por a lo mejor no hacer de lado, sino, igual esa no es la expresión correcta, sino minimizar un poco la música y meter más énfasis en todo este ambiente, ¿no? O sea, me imagino, por ejemplo, ICO, ¿no? Que igual la música no es tan predominante. Me encantaría que tuvieras razón. Eso es lo que quiero decir, pues. Estás poniendo ejemplos muy pequeños. O sea, no son juegos triple A, no son juegos mainstream. Destiny. Puede ser. Digo, sí, Destiny tenía excelente música. Yo no he jugado, pero a lo mejor el ambiente, yo no he jugado Destiny, pero a lo mejor el ambiente está padrísimo, ¿no? De que igual no hay música de repente, pero te sientes que estás como en el lugar. Sí, pero estamos de acuerdo que eso no es la tendencia. Normalmente la tendencia es que tenga que ver una música de fondo que no se note, pero que esté siempre ahí. O sea, como un checklist, como un requisito. Por eso dije Borderlands, porque como es un mundo abierto y sería como el ejemplo más fácil de que fuera algo súper genérico y pues no lo es. Qué bueno. Pero ahí está Banda, su Perfect Selection. De estos Perfect Selection, ¿cuántos hay? Uy, un chingo. Muy bueno. De distintas cosas. De Snatcher tengo como ocho. De Policenauts tengo un par. Pero son de Konami, ¿no? Sí, Konami ponía especial énfasis en su hardware de audio y en su música y en CDs. Los de Kojima que salen en la portada porque ya ves que le encantaba salir. El Kojima Black y el Kojima Red. Nada más son dos. Ok. Nada más son dos discos. Pero ahí está Banda para los que quieran escuchar este Perfect Selection, Dracula New Classics. Púntanle una googleada y cómprenlo. Ha bajado de precio, era muy caro y ha bajado de precio. Yo lo volví a poner porque lo encontré, no lo encontraba, estaba en una caja. Bájenlo en iTunes. Ajá. Escúchenlo en Spotify. ¿En Amazon o en Playus? No, esto solo en subastas. ¿En esto? Solo subastas. Pero ha bajado el precio. Antes estaba como en 200 dólares. Ni en iTunes. Ha bajado a unos 30, 40 dólares. Wow. O sea, sí ha estado muy bien esa caída de precio. ¿Por qué? No tengo idea, pero aprovechen si alguien lo quiere comprar, aprovechen ahorita. Go. Sí. Y sobre todo porque los soundtrack son caros. Mmm-hmm. Gracias. Gracias por ver el video 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 ¿No? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo Yo llevo 6 Y le dije La distribución No me acuerdo Hablando de Gracias por ver el video ¿Sino a ver el video No? No, no ¿Tú qué dices? ¿Cómo se llama esta empresa? El get ready? Y cosas así Insurgentes ¿Y para ir por el video Galactic pinball El cambio de las tortillas? Nunca lo de las tortillas No, 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 no... ¿Cuánto lo de las tortillas semanas. No, y aparte usabas el mismo del super, güey. Claro. Entonces eras como de, ay, qué padre, güey. Qué padre, el mismo pedo, güey. Estaba padre, güey. Y luego ya se encabronaban tus hermanos porque no hallaban el Easy Adapter del super y... Sí, tenías dos, güey, ya comprabas dos, bueno, algunos. Y ya se checaban. ¿Tú, Roll, lo compraste de lanzamiento o no? Sí, por supuesto. Pinche atascado, por supuesto. Ya cuando te lo envolvían con celofán con un supernés así, y te los regalaban en la compra de un 64, güey. Te lo regalaban con compra de un 64. Según yo lo tuve al mes de que salió. Sí, por supuesto. Yo sí lo compré. Ya después. Es que, ¿qué año fue exactamente? ¿Fue el 97? No, no, 95. Son como 95, sí. Sí, 95, un año antes de que saliera el Ultra 64. Esto que comentas que ya te los envolvían en el celofán, esto fue en el 97 precisamente, que fue todo lo que se les quedó en el almacén, que no pudieron hacer. De hecho, Pompeyo Koi... Evidentemente, sí, sí, claro. Todo lo tenían en consignación, entonces se lo regresaron. Renunció, ¿no? No, Pompeyo Koi estaba en contra de que se lanzara porque él no había o sea, él no había terminado la consola y Nintendo obviamente quería presionar a que saliera porque si no le iba a hacer ruido al Nintendo 64. Pero, pero la verdad es que el hardware está muy sólido. No, el hardware está perro, sí. Muy sólido. Seguramente con... El problema es el software. Aguas, es muy delicado. Llevo seis, güey. Sí, de nuevo, de nuevo. El problema no es tanto que el hardware estuviera mal diseñado. Más bien que no estaba maduro. Tenía que haber pasado seis meses, un año para que maduraran procesos de fabricación, para que maduraran software, que tuvieran chingos de Marios de lanzamiento, que tuvieran todas las cosas que tienen. Un año más, un Zelda. El problema y el problema de fondo es el mismo que tiene el Oculus Rift de frente. No es algo que puedas compartir. Claro. No es algo fácil de consumir. De demostrar. Eso. De demostrar. O sea, tienes todos esos grandes problemas. Tienes tan... O sea, no puedes jugar por... Lapsos grandes. Marketing de Nintendo no quería poner screenshots del Virtual Boy en ninguna revista. Por miedo, ¿no? Y también la pinche banda OJTL... Que no hayan sacado como las imágenes rojas y ya. Pero es que desgraciadamente sí fue una de reír en su momento, ¿no? Hay que... Ajá. Hay que ser honestos si hubiera estado mal que sacaran las fotos. No, pero incluso encontrar estos... Qué duro, ¿no? Como displays para jugarlo no estaba fácil. O sea, Game Boys encontraron... La verdad es que no sé cómo autorizaron ese proyecto. Era muy difícil, ¿no? Y Junpei... Pues Junpei tronó por eso. Y para que un japonés se fuera a hacer este... Wendell... Wendell Wendell Swan. Para... Dejemos de hablar de cosas tristes. No, pero o sea, mi punto es el Virtual Boy... ¿Quién sabe lo que dice Rollman de que hubiera podido seguir? Yo sí siento que sí fue un experimento que por más que a nosotros tanto Yoshi como yo lo encontramos como súper encantador. No, a mí me da mucha ternura y me da... O sea, me da curiosidad, pero... Pero sí, no. Entiendo que fue por la edad, ¿no? Pero... ¿Jugaste Wario Land? Jugué Wario Land. Mira, me encanta Red Alert. Ah, Red Alert, uf. Y me encanta este... Tetris. Esos tres juegos me gustan mucho. Yo el Tetris 3D se... O sea, cuando lo vi dije, no mames, esto es el futuro, cabrón. Pero bueno. Y es que también me encanta el Wireframe en general. Sí, es súper bonito. Por eso Red Alert seguramente te ha de ver fascinado ahí. Digo, soy muy cínico al respecto de... de la situación, pero... Pero es que en retrospectiva pues se veía venir. Sí. Es muy fácil desde acá decir, pero... No, yo pensaba que era Nintendo y que Nintendo iba a poder hacer lo que fuera. Así que lo iba a hacer y que iba a triunfar. O sea, yo jamás pensé... O sea, hasta este punto pues la carrera de estos güeyes pues era floles, ¿no? O sea... Sí, pero ve al Dreamcast y ve lo que pasó, ¿no? O sea, viendo un caso completamente opuesto. Pero pues ya los veías batallar, ¿no? No, pero ve el caso completamente opuesto. Hardware súper bien diseñado. Hardware bien probado con todas las cosas que necesitas. BGA. Adelantado en su época. BGA, puerto de red. O sea... Shenmue. Traía el modem puesto, pues. Se ve mejor que el puto Play 2 y que el game que con el mayor de los casos, güey. Y ve cómo le fue. Sí, ve Soul Calibur de uno de... O sea, a lo que voy es hermoso, hermoso. No necesariamente el diseño del hardware hubiera ayudado. Ve el mercado que tenía para esperarlos. Y eso fue lo que le pasó a Sega. Claro, y es que también Sega sufrió mucho desde el Saturno, ¿no? Claro, o sea, ya venían tropezándose, pero no querías centrarme eso, más bien querías centrarme en que... Ese fue solo un factor de tantos, ¿no? Sí, pero me querías centrar más bien en que el ambiente que hay de consumo en el momento te puede afectar mucho más que tengas un buen producto. O sea, es lo que yo les dije en Atomic Show y se pusieron bien mal cuando yo les dije lo de Loki y los Rift. No, es el futuro, carnal. Yo les dije esa madre no va a pegar hasta que... Pero mira, déjame. Project Morphin. Hasta que sea algo muy, muy cómodo. Brother, ellos creen en eso como tú creías en el Virtual Board. Claro. Y yo digo... Es la edad. Desgraciadamente los entusiastas de la VR son los que nunca la han probado. Es más, el 3DS que nos vamos tan lejos. El 3DS, ahí tienes el 2DS y ahí tienes muchos juegos que... Pokémon, pues, un flagship de Nintendo que en medio juego está en 2D. Claro. ¿Qué más quieres? Chingado, gracias por recordar. Y yo siempre uso el 3D, pero siempre uso yo el 3D. Yo siempre hasta arriba. Excepto en el nuevo. En el nuevo. En el nuevo yo creo que le tengo que apagar ese autorreconocimiento porque me saca mucho de todo cuando lo reconoce y me lo mueve. Eso creo que tengo que apagar. ¿No te gusta eso? No, que... No sé si es porque tengo lentes de contacto a huevo que tenga que ser eso. Oye, este... Vies, Dalboy, Yoshi, este... Seguiremos... Oculus Rift. Oculus Rift. Uf, el futuro. Es el futuro. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 En algún score también incluso puse una versión de Gradius 2, pero de la versión de PC Engine, que está muy chingón, está muy padre. Es música hecha para CD. Tiene también, por supuesto, arreglos, cambios, etc. No es un cinte como esta, ¿no? Sí, no. Pero esta pues es en tiempo real, ¿no? Es un cinte del arcade. Mi recuerdo de Gradius más cabrón es que fue como la primer Virtual Console que existió el tener en Goemon. Ándale. Puedes jugar Gradius y te cobraban por jugar Gradius. O sea, llegabas a un puestecito y había un cabrón con una telesota, ¿no? Tenías un arcade en el Japón feudal, ¿no? Estaba chingoncísimo. Pero qué chingón estaba que te puedas dar el break. Estaba increíble. Sí, claro. Te puedes dar el break de jugar Goemon, o sea, del gameplay que tiene la serie. Y de repente empezabas a jugar un shooter, güey. Y yo recuerdo que había un punto donde empecé a jugar más el shooter que el Goemon, güey. Estaba chingoncísimo. Tenías un save. Bueno, no un save, era un password, ¿no? Es que Konami era una compañía muy rica en cultura, en intracultura, entre sus propias licencias y autorreferenciales. Claro. Nunca tuvieron como un problema, ¿no? De mezclar como un universo. Era maravilloso cómo funcionaba eso. Sí, lo comentábamos hace unos segundos todavía. Incluso los Moai de Gradius están hasta Metal Gear 5. Pues ya los verás en celulares. Sí, claro. Moai, vea. También no hay nada de Gradius en el... No, ¿cómo no? En el Konami Crazy Razers había... Por siempre, o sea, por ejemplo, en el Neocover Racer hay unas naves basadas en Big Viper. Neocover Racer, güey. Y es un racing en la ciudad de Snatcher. Y hay referencias a Gradius, hay referencias a Metal Gear. Hay coches de Metal Gear. Pero no es que sea un coche de Metal Gear 8 con el Snake. ¿Tú sabes quién les hacía? Nada más tiene el skin. Hasta cierto punto Capcom, ¿no? Capcom. Ah, Capcom sí. En algún punto también como que... En su cultura arcade es... Y no solo en su cultura arcade, sino en... O sea, Konami, pues ya cuántas veces hemos hablado aquí de estos cabrones que tienen hasta chips especiales para poner música en sus juegos. O sea, la importancia que le daban estas compañías al audio, pues está muy cabrón, güey. No era algo que viéramos en todos lados. Y ser autorreferenciales, pues yo creo que tanto Konami como Capcom compartían este... Esta como autopromoción o como este amor a su trabajo. Sí, el hardware que tiene Gradius III está muy, muy gordo. Para la época es de 1988 la placa. Y es una placa gigantesca. Yo le digo que es un Mustang. El 3 es un 68. El 2. El 3 es mucho más chiquito porque es más... Sí, es que habías dicho 3, por eso te está preguntando. Perdóname, sí, el Gradius II, el arcade, es un Mustang 68. Pero seguramente estaba pensando en el Gradius III, ¿por qué? Ah, me encanta ese juego. Porque le gusta más, es la verdad. Ajá, la verdad es que Gradius III es mi favorito. O sea, si alguien va a empezar a jugar Gradius... No, no, no. Yo creo que Gradius II tal vez es más icónico incluso. Hay más ports. Los ports se tienden a ser incluso de mejor calidad. El de PC Engine... Es fantástico. Y es muy barato. En cambio, Gradius III salió un buen port hasta el de PlayStation 2. El port de Super Nintendo que a mí me fascina... Que aquí se tardó en llegar, ¿no? También. También, por supuesto. Digo, en Arkectus sí había, pero... Pero el uno de NES... ¿Cuál es el que no llegó de NES, güey? ¿Eh? ¿Cuál es el que no llegó? Porque tenía un chip especial, ¿no? Y llegó acá... Creo que ni salió, ¿no? Tuvimos de NES. Tuvimos desde NES. Tuvimos Gradius en América. No, pero dice de los Gradius, ¿cuál no salió? Igual y este. El Gradius II, que yo sepa, no salió en América. Según yo no salió por el chip, güey. Porque salió ese y Salamander, ¿no? Sí, salió Life Force. Y Life Force. Bueno, Life Force. Que para mí de pequeño era muy confuso eso. Pues dije, ¿por qué este es Salamander y no es otro Gradius? ¿Y por qué este es Life Force? Yo no entendía que estaba pasando. Claro, Salamander. Sí, la Soprima. Que este era justamente como la fusión, ¿no? Este Gradius II que era como de... La retomaba... Gradius normal y Salamander. Bueno, Life Force, ¿no? Sí, de hecho, pasa una cosa. Que Gradius... Bueno, en general Konami tomaba muy incrementales sus secuelas en esa época. O sea, lo que pasó, por ejemplo, con la versión de Arcade hacia la versión de PC Engine es que le pusieron historia. Que no tenía en Gradius el Arcade, pues, ¿no? No había así como que un... Ni siquiera en el manual te explicaban nada o que tuvieran el demo. No, no, pero en Arcade a la vez lo hacían, ¿no? Pero sí llegaba a pasar. Llegaba a pasar. Llegaba a pasar. O sea, sí pasa, por ejemplo, en 6X. Sí, sí pasa en algunas cosas. Ajá, este... O bien hacen ports, por ejemplo, Raiden Silvergon hace un port en Saturno que trae historia, que no trae el Arcade y cosas así. Tekken hacen lo mismo en algunos casos, etcétera. Lo mismo hicieron mucho en Gradius. En Gradius el Nemes X se parte la historia. Incluso las secuelas son paralelas, ¿no? O sea, tienen Nemesis, que es el Gradius I, digamos, el nombre que se le puso a Gradius fuera de Japón, en el Arcade. Pero Nemesis en MSX lo continuaron con una secuela 2 y 3, ¿no? Incluso Jairus no tiene historia en Arcade. No. Y en el Famicom DC System sí tiene historia. Efectivamente. Y ahí ya sabes qué onda. Como que van agregando esas cosas, ¿no? Van agregando la Konami y le va a aprovechar. ¿Cuántas madres sabía que salían en otro lado que le mochaban, no? Pues hasta lo que vimos ahí del Metal Storm que nos mostraste, Sí, ándale. Exacto. Bueno, ese es en el NES. Le quitaron completamente el intro, le quitan el final, le cambian. Con tal de que no se vieran monos chinos. Le quitan el final. Sí, porque traía kanji. Entonces, como el kanji ocupaba ROM, querían que fuera más barato. Así como al Okami de Wii U. Digo, de Wii. De Wii U. ¿Por qué le quitaron el disco? Ya no cabían el disco, güey. ¿Quién sabe? Lo ven en YouTube, al fin ahí van a ver. Pero igual no tuvo que ver más bien con la venta. Porque ya no estaba el chino ese ahí. Ya no estaba Camilla, ¿no? Bueno, pues vamos con... En fin. Red Dead Dawn, creadores de The Order. En fin, Konami hacía mucho eso. Pero qué chistoso, porque entonces había esta como cultura, cuando ibas a las arcades, de inventarte tu historia, ¿no? O sea, y seguramente es esas historias. No tanto, más bien es que tienes que entender que en el arcade tenía que ser un consumo inmediato. Y si tú pones un cinema, le molesta al operador. Porque están pasando tiempo en la máquina que no se están gastando el dinero. No, pero sí había esta... O sea, yo ubico, por ejemplo... O sea, eso ya es aparte, pero a lo que me refiero... En el demo lo puedes hacer. Sí, por ejemplo. Pero que haces espacio de ROM y ya subirle precio a la máquina. Ajá. Por lujo. Por ejemplo, el título de Gradius 2 es Goffer no llabó, ¿no? Que es la ambición de Goffer. ¿Qué chingados es Goffer? Goffer es el jefe final. Y Goffer es una cabeza que, bueno, ese tema lo toman desde Gradius 1. Igual el jefe final es como el que sustituye al jefe de Gradius 1. Vulcan Venture. Y tú no tenías ni idea de qué caramba es Goffer si ibas al arcade. Sí, pero donde sí venía referenciado un poquito más de que era el Goffer era en los pósters que veías en los arcades. Pues qué pinche pedo tiene Konami en Europa. ¿Por qué le cambian los nombres a todo? Probotector, Vulcan Venture. Pues cabrones, ¿qué les pasó? Star Trek, güey. Star Fox. Se llama marketing, brother. ¿Por qué le cambiaron a Super Famicom? Pues sí, Super Nintendo. Lylat Wars. Sí, es más Famicom. Está en inglés, brother. En esos ejemplos, pues el nombre te decía todo. O sea, por ejemplo, en Space Invaders. Yo se me acuerdo que con mis cuates tenemos historia, ¿no? Dejamos bien los marcianos. Los marcianos llegaron ya. En Space Invaders de Game Boy, en Super Game Boy. No. Hace unas madres bien raras. Luego lo ven. Pero aquí, pues, ¿qué decías? Gradius, chido, güey. Pues tengo que defender la Tierra ya o qué pedo, ¿no? Pues ni siquiera. Sí, le pusieron un intro, por ejemplo, al 3, un poco más elaborado en el Super Famicom, en el Super Nintendo. Y está muy bonito ese intro. Y te explican un poquito más de la historia del 3. Lo mismo en el PC Engine, te explican un poquito más del 2. ¿Y de qué va? ¿Por qué? Ya estás en un planeta que está siendo atacado. El planeta se llama Gradius. Que por ahí dicen, este... O sea, se supone más bien que Gradius es un... Pues una mala traducción, ¿no? De Gladius, que es espada en latín. Y de hecho, la nave parece una espada, ¿no? ¡Qué verga! ¡Chingado! Ok. Ya, hoy aprendí algo. Entonces, lo niega Konami, evidentemente. Dice, no, 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 era el planeta, era el planeta, así se llamaba. Entonces, hay un planeta enemigo que es el de los Bacterian, y el jefe del 1, pues no tenía nombre, era una cabezota, y en el segundo es Goffer, básicamente. Es como el juego este de Sperma que jugamos, que del lugar de Ladberia se llamaba Dadberia. En Life Force, que de hecho espero poder platicarles un poquito más en el siguiente score de esto, por una razón que ya entenderán en el siguiente score, pero para no hacerles mucho spoiler, pasó justamente que la versión de Salamander, la primera versión de ese juego, no tenía historia, nada, punto. Pero cuando lo hicieron en América, le pusieron historia, y le cambiaron el motivo de muchas cosas en el juego, le pusieron más énfasis a toda esa parte. Desde el nombre, ¿no? Y después, ajá, cuando le cambiaron a Life Force, y luego salió un Life Force en Japón, que es como la versión internacional que llegaron a ser después de muchos juegos, ¿no? Como el International de... Sí, como Kingdom Hearts. Ándale, o de Final Fantasy, esas cosas. Hicieron algo así con Life Force, y el último Life Force, la última versión, trae todo lo que trae la gringa, más expansión sobre la historia. Me encanta que en Japón, sí, no tienen miedo, güey, a hacer un relanzamiento, güey, de un juego que salió hace un año, o hace dos años. Exacto, lo acaban de decir sobre el Sound of Enders 2, ¿no? Eso fue un relanzamiento. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar de esto también, que pasa. Que pasó lo mismo. Bien, entonces, justo a alcanzar, vamos a la siguiente rola, y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar a Manami Matsumae Con el soundtrack De Trip World Para Game Boy De Sunsoft En este En este momento sagrado Donde Sunsoft Parecía tener el control De todas las consolas de Nintendo Siempre se me hizo como un Samsung ¿Qué? Sunsoft ¿Sí? Sí, me dio siempre esa impresión O sea, ¿era Sony Samsung? No, no, o sea, se me hizo así como ¿Coreana? O sea, se me hizo como más chafón Pero sacaba cosas que a veces Te sorprendía y decías ¡Ay, cabrón! Yo desde ver Batman Sí, exacto Le agarré este respeto y dijiste ¡Ay, cabrón! Es que te dan muchas licencias, ¿no? Y algunas se dan bien chafas Sí, sí, sí Bueno, pero Sunsoft hizo cosas Mega extraordinarias Sí, sí Trip World, precisamente Digo, a diferencia de Samsung ¿Qué es lo que quieres decir? Sí, 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 claro Sí Porque Samsung yo sigo pensando en lavadoras Pero... Sí, no quería que lo compararas La verdad, siento feo Y digo, Trip World no tiene nada Absolutamente nada que ver con Mr. Gimmick O Gimmick en Japón Pero son muy relacionados Porque cumplen como un cierto punto de la vida De consolas de Nintendo Y resulta ser que Pues Gimmick es un juego que básicamente llega Cuando ya se está despidiendo el NES Y que hace el juego Pues que aprovecha Pues yo creo que exprime el NES A puntos que quizás nadie más había hecho Bueno, pero también le agrega Con Le agrega un chip Sí, difícilísimo el cabrón Sí Pero En Trip World pasa algo completamente distinto Porque Trip World es un platformer Que yo siento que hasta cierto punto Está muy, muy inspirado por Kirby Justo iba a decir Hasta parece hecho por Nintendo O sea, podría estar hecho por el mismo equipo de Kirby Sin ninguna bronca Y gráficamente Ahorita lo estuve jugando Y es un juego que tiene como Un approach muy distinto A lo común que vemos en Game Boy Número uno La animación está Excesivamente bien hecha O sea, la animación que tienen Que tienen los personajes Que tiene todo Ya el espacio de ROM era barato ¿No? Ya eso ayudaba En comparación, claro, sí La música pues como acaban de escuchar Es una maravilla Y los enemigos No te atacan O sea, hay enemigos en la pantalla O sea, enemigos Si le podemos llamar así Y tú vas caminando Y el único Lo único que te ataca Es como los Los peligros del Environment O sea, los picos Y la chingada Y los hoyos Y el jefe final De cada uno de los mundos También Otra de las cosas raras De filosofía de diseño Que tiene TripWorld Es el hecho de que Si tú estás en el Menú principal Del juego Que ni menú es Porque nada más Está el logo de TripWorld Y presionas Select El juego Te permite elegir A qué nivel quieres irte Y te permite Tener el sound test Completo del juego Sin tener que desbloquearlo Sin tener que haber desbloqueado Ni jugar nada Y es un juego que Decimos que se parece mucho a Kirby Porque el Como conejito este Con el que jugamos Se puede Se puede transformar En cosas dependiendo De en dónde está O sea Si él está en el agua Pues se hace pececito Si él está en el aire Puede volar El cabrón Que incluso Hasta Este tema de los enemigos Que mencionas en Kirby Pasa algo muy similar Hay enemigos que Neta tú podrías pasar Sin matarlos ¿Sabes? Porque están como en su pedo Nada más ahí como felices Y tú eres el culero Que llega Y les quiere hacer daño Pero podrías hacerlo Sin Sin matar a ninguno Y ya llegar al jefe ¿No? Lo mismo pasa En este Además La animación Como dices Está increíble La música Increíble Digo ahorita No sé si Si lo ven en un Game Boy Miren Lo que Yo llegué al juego A este juego De la manera más extraña Porque yo nunca Lo había jugado Y resulta ser Que pedimos un 3DS Del nuevo De Japón Cuando salió Y pedimos Junto con el 3DS De Play Asia También una tarjeta De estas de puntos Para comprar Xenoblade Porque se supone Que Xenoblade Chronicles Iba a salir En día de lanzamiento Pues resulta ser Que no salió De día de lanzamiento Y pues esa Esa Este Esos puntos Los usé Para Virtual Console Que está cabroncísima La Virtual Console De Japón Y pues esta es La única manera Que yo tenía De probar este juego Porque O sea Comprarlo Pues No puedo Bueno tal vez si puedo Pero tendría que dejar De comprar mis Mis pinches amigos Mis pinches amigos Entonces Este Tus amigos piratas Mis amigos piratas Vale 500 dólares Lo peor es que si Se ha de hacer la percepción ¿No? Ya ahorita De muchos Que se dieron cuenta De los plásticos Hasta que salieron los amigos Seguro Seguro Hasta que reventó Han de creer que el amigo pirata Es el Skyland Si a eso me refiero O el Disney ¿Cómo se llama? Infinity O el Lego Dimensions Que es el que va a salir En esto O el de Sony Que también seguramente Va a salir Bueno Lego es Lego Y vamos Eso si yo creo que tienen Su Este Su lugar desde siempre ¿No? Ellos no quieren que los Los pongan en ese Pero igual y ahora Ya lo compras físico No 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 Hablo de un producto De Lego No me refiero Por eso Si o sea Pero Lego es Lego Y o sea Lego tiene su propio nombre ¿No? O sea No lo vas a ver piratón Nunca No Ni a mí Bueno Pero Artemio se refería Al Amiibo pirata Como los Skyland Exactamente A eso si A eso si los van a ver mal Pero que Y ahora ya Te vas a animar A comprar tu cartucho físico Pues yo Estoy viendo Yo creo que si Ahorita estoy muy metido Con Game Boy Color Y sinceramente Eh Poniéndolo O sea Si tuvieras esos 500 dólares Ahorita primero Compraría Shantai Ya vale 500 dólares Sí En Amazon está en 500 dólares Shantai Yo creo que ese sí Le voy a Le voy a entrar Porque yo siento Exactamente lo mismo Que ahorita Shantai nada más Se va a ir para arriba O sea Lo que va a pasar ahí Es que Incluso este Te lo puedes encontrar En Japón Yo creo Yo creo que en un En un aparador Con suerte Puedes ir a Japón Y te lo hagas Y bajarle la mitad Sí Yo creo que si te lo hayas Este A unos 30 mil yenes Ahí Pero este Y vale mucho la pena Creo que el juego ¿No? Sí Por primera vez Lo vi Corriendo en hardware Y ¿Vale 3 Call of Duty O no? ¿Qué? ¿El juego? Pues claro que sí Claro que sí O sea Trip World Desgraciadamente No salió en América Solo salió en Europa Y en Japón ¿Y el europeo Qué tan caro es? ¿O es ese? El europeo Ni siquiera está en lista O sea Eso pasa mucho Pasa mucho En Game Boy Color Yo estaba viendo Digo en Game Boy Y Game Boy Color Estaba viendo juegos europeos Y resulta ser Que hay No sé si ustedes Estén familiarizados Con el tema Del High Color Mode Del Game Boy Color Resulta ser Que El SDK Normal Del Del Game Boy Color Pues te permitía Hacer ciertas cosas ¿No? Casi al final De la consola Salieron juegos Como The Fish Files International Superstar Soccer 2000 De Que solo salió En Europa Que son juegos Que Inclusive Alone in the Dark The New Dimension Creo que se llama Eso es por una razón Muy específica Tienes toda la razón O sea Nintendo lo que hizo fue De alguna manera Limitar en las primeras Versiones de los juegos Que salieron para Game Boy Color Limitar un poco Las paletas de colores Y esto es porque Tuvieron una etapa Transicional Entre el Game Boy De blanco y negro Hacia el Game Boy Color Entonces los juegos Tenían que ser compatibles Con ambos Y tenían que verse Medio similares Exactamente Y creen que el impacto Del Atlantis O sea El Game Boy Advance Fuera mayor ¿No? Me imagino Podría ser Esa también Esa también Te la creería perfecto Pero de fondo La razón por la que No le soltaron De inmediato Todos los colores Y todas las cosas Es porque tenía que haber Esta compatibilidad O sea Tienes que tener juegos Como R-Type DX O como Zelda DX O todos estos Que pudieran Jugarse en ambas consolas Y que se vieran bien Ya más adelante Bueno pues entonces Atáscate Ya que ya no estoy Produciendo Game Boy Pockets Y hay cosas De Game Boy Color Súper impresionantes Yo por primera vez Hace poquito Me hice una Everdrive Una flashcard De Game Boy Y Game Boy Color Y una de las razones Por la cual lo hice Es por jugar Este de El que es como La precuela De Link's Awakening El From the Bell Tolls Creo que se llama Y también este Porque hay una traducción En inglés Y el Resident Evil De Game Boy Color Fue una de las Este Está bien padre De las De las grandes razones Por la cual Digo ahorita ya estoy Medio O sea No estoy como Muy contento Con lo Con el resultado Y definitivamente Capcom hizo bien En no sacarlo Pero Está súper interesante El Game Boy Color Ahorita estoy como Ese es como Mi obsesión Ahorita El Metal El Metal Está bien bonito El Metal Sí Ghostbubble Está precioso Ese fue mi primer game El Color Cuando ya trabajaba Y me lo pude comprar 98 En el próximo score Les vamos a hablar De Game Boy Color Mucho Porque van a llegar A este Unos juegos Que pedí Y vamos a hablar De Ya llega la semana Que entra Sí De Un Kirby Ahí Que utiliza acelerómetros Y de juegos Que utilizan vibradores Y cosas bien interesantes Para Game Boy Color No de esos vibradores Muchachos No piensen mal Vámonos a la siguiente Estás hablando de Wario Por supuesto ¿Qué? Del Wario No es Kirby Tilt and Tumble Ah claro No es como un autor Ya Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias por ver! 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 Y ha salido hasta en las opos Sí, en todos lados Está padre, o sea, no es un mal juego Está divertido, cumple con los tropes El sistema de combate de magia Están funcionales Pero es el peor Nada más comparando con sus contemporáneos Estamos hablando de Terranigma Estamos hablando de Chrono Trigger Ni al caso Estamos hablando de Ya eran Ligas mayores y esto estaba Pues apenas cumpliendo No es malo Pero dice Falcom ¿Cuántos dos? Falcom sacó en el Super Sacó varios Sí, tiene un par más Sacó hasta por full mail Igual sin cinemas, igual sin música Sin música Bueno, sí trae música Artemio alguna vez me lo puso El de PC Engine Contra SEGA CD Y que ni nada Y al de Super NES los dos le voltean el hocico también Pero Artemio Tienes que dejar de odiar el Super Famicom No lo odio Ahí tengo un chingo de juegos también Yo sé que es Si me gustan Yo sé que es una resolución ¿Qué? 2.56 por 2.24 Sí, sí, está bien culera Yo sé Artemio Pero este Chrono Trigger Está bien, está bien Terranigma Pero esos ojos de fanático Te llevaron al Virtual Boy Y con mucho orgullo Wario Land Wario Land for the win A huevo A huevo Pues bueno Hay un remake para Play 2 Nunca lo he jugado Dicen que está Pinche Lo hizo Taito ¿Lo hizo Taito? Sí, güey Artemio Trist Le pagó alguien Taito ¿Por qué lo hicieron? Yo creo En un CRT De esos de compu Se veía cabroncísimo No sé qué Era his origen Era origen No, no mames Está precioso Quiero un CRT ya Ahorita ¡Suscríbete al canal! 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 que se me hace increíble y lo único chafa es que no lo puedas conseguir de formato físico ningún juego de WayForward hecho por ellos Extreme Sports y Extreme Sports está bien culero, perdón que te rompa el corazón está bien feo, pero fue el primero ¿no? no, Shantai es primero y luego es Extreme Sports no estoy seguro y ya después ahorita que meada le puso Shovel Knight a Shantai o sea en cuanto al al rollo de replicar la experiencia los dos lanzaron casi al mismo tiempo el nuevo Shantai y el Shovel Knight y Shovel Knight es lo más, según yo es el juego con mejores gráficas que tiene el 3DS así wey Shovel Knight sí wey pero de ese tipo pues eso te refieres al estilo no, pues lo que platicamos con Artemio el otro día pues gráficas son todo ¿no? o sea no podríamos decir que bueno es que podrías decir de entrada yo ni sé Shovel Knight es 3D o es 2D? es 2D 2D 3D pseudo 2D o sea 2D con layers porque podría estar hablando en eso si eres de las nuevas generaciones tendrías que estar hablando de cuál tiene mejor conteo de polígonos sí claro ese es mi punto claro o sea lo que yo digo es que no hay juego que se vea mejor en 3DS que Shovel Knight ok simplemente estéticamente consideras que es lo más valioso sí o sea de hecho lo de que vaya a salir en Vita o en Play 4 pues se me hace bien pitero wey porque pues mejor que Link Between Worlds sí ay wey wow sí claro a mí el estilo de Link Between Worlds casi no me gusta mejor que Bravely Default sí pero pues porque yo soy de esa escuela wey ok entonces no es objetivo o sea pues para mí sí o sea yo diría para mí sí significa no no es objetivo pero te aseguro que le enseño Bravely Default a quien quieras y le enseño Shovel Knight y me va a decir que se va a ver más verga te van a decir algunos que Jerry te va a decir que Dead or Alive es el más chingón tiene más polígonos estéticamente más redondas que nada más técnicamente para separar era lo que quería yo nada más dejar claro pero nos desviamos un poquito yo no jugué Shovel Knight en 3DS o sea cuando salió el juego dije que este que versión compro y quise comprar Wii U también porque no tenía mucho que jugar en Wii U y dije bueno pues en Wii U y ya compro Shantai en 3DS que me gustó muchísimo que este chafa Shantai de 3DS no está bien padre también pero igual por eso este chavo que trabajaba en WayForward el que hace Shovel Knight el de ¿cómo se llama? Matt Busson la incorporación del yate no cual el de Jack Club que era la mano derecha del Matt Busson se sale para poder trabajar en este proyecto porque tengo entendido que es mucho más sincero tengo entendido que que habían pinchado el proyecto que iban a ser nuevo y estaba Shovel Knight o Shantai y decidieron hacer Shantai porque creyeron que iba a vender más o sea porque ya era una franquicia conocida la idea de Shantai es que contrario a Shovel Knight y digo estamos hablando de WayForward inclusive Mighty Switch Force pues entraría aquí al quite es que WayForward las conductas que tiene actuales es que en lugar de pintar a mano o de hacer a mano los gráficos backgrounds y todo eso agarran pues X imagen güey la escalan con algún software de edición de imágenes y simplemente lo reducen a los colores que quieran hacerlo o que la consola les permita hacerlo y los ponen tal cual o sea como todos sí y Shovel Knight ¿no? Shovel Knight lo hace todo a mano güey todo el pinche juego está hecho este animado pixel por pixel cabrón no pues hasta la curioso ¿no? la música de Shovel Knight pues también trabajó la china Maxumae con tu compadre a mí se me con Kaufman ahí Kaufman pues aquí ha estado con WayForward desde el inicio ¿no? o sea Kaufman es WayForward y ya a partir de esa que acabamos de escuchar de Magic Street Force sale y se vuelve como freelancer y trabaja en esto ¿no? y pues bueno nada más para concluir que es una pena que no esté en físico pero dele una una probada al a Magic Street Force que se me hace increíble solo jugué el uno esos juegos que que si tienes nada más no sé cinco o diez minutos para jugar está increíble ¿jugaste el de gravedad? ¿el de diez? a este no no mames que habla en francés la chavita Mighty Milky Way porque todos son la serie de Mighty algo ¿no? está increíble con un doblaje en francés ahí poca madre sí, 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 sí pero este WayForward también buenos continuemos vamos a la otra rola ¿por qué? ¿por qué? o qué? o qué? o qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.